Hola a todos de nuevo Hemos vuelto, aquí estamos Como cada semana, como cada lunes Aquí el El que enseña cosas Y Ashley ahí detrás de la cámara Oh no, hoy no estoy Estás pero no estás Niño, si os dicen Echadte una siestecita que no sea de más de media hora Que te destroza Estamos a horas interpretuosas Hemos vuelto a los horarios nocturnos Ahora mismo casi las 3 de la madrugada Y bueno, para aguantar estos horarios Pues Ashley se ha echado una pequeña siesta Ha sido un error Pues hoy ya veis lo que toca Los prometidos deuda Hicimos en aquella encuesta a ver que sistema Que consola o sistema general Que fuera el próximo del que habláramos Hubo Alguna, algún problemilla con la encuesta ¿Verdad? ¿Vas a explicarlo? Ya lo hemos explicado en el vídeo anterior Pero bueno, el caso es que hubo que mover la encuesta a Twitter Y demás Porque hubo problemas Con el sistema de encuesta que utilizó Ashley Y algún Queremos creer que bot Que entró allí a liarla No creo que sea una persona Porque es muy tonto ¿Para qué? No sé No nos da igual hablar de una o de otra El caso es que en Twitter Hubo una reñida batalla Entre Super Nintendo, Saturn y 32X Creo que fue, ¿no? Y por un 1% O sea, para que veáis si era reñida Ganó 32X Y nada Vosotros lo habéis querido Y aquí la tenemos La seta mágica ¿Eh? Bueno, pues Esa es la que toca hoy hablar Eh... 32X Tenemos poquitos juegos Vamos a enseñar los que tenemos por aquí Ya hicimos un vídeo con... Con ellos Aunque entonces faltaba uno Que hemos conseguido después Pero bueno Os vamos a enseñar todos aquí O sea, que no os preocupéis Tal o temprano Si vamos consiguiendo más Los iremos enseñando por separado Así que... Sí La verdad es que... Conseguir un solo juego de 32X Ya se ha convertido en un acontecimiento aquí Porque yo la compré A finales de los 90 En Choyo Games además fue La compré nueva Nueva a estrenar Debió ser en el 98 98 Por ahí quizás 98 Sí Por ahí puede ser Más o menos cuando compré la Noma Que ya la enseñamos en... En un vídeo anterior Que me puse a conseguir Sobre todo sistemas Que no había podido tener en la época Y pues... 32X Estuve a punto de comprarla en su día A puntito Eh... Me vendían una de segunda mano Eso debió ser en el... Poco después de conseguir el Mega CD Del 95 por ahí Y... Me ofrecían una segunda mano A buen precio Pero... Bueno Eh... Me surgió la posibilidad De conseguir el Mortal Kombat 3 De Mega Drive Que hacía... Acababa de salir prácticamente Era nuevo Y a buen precio Y digamos que lo que estaba ahorrando Para pillarla pues... Me lo gasté mejor Antes de que continúes hablando Y eso teníamos un saludo Y se me ha ido la pinza Bueno pues ahora lo haces Espérate que termine de... Vale De contar eso Pues nada Y... Y la podía haber comprado entonces La verdad es que no creo que hubiese cambiado demasiado la cosa Porque los juegos entonces estaban caros Acababan de salir Y como mucho yo creo que habría conseguido uno o dos Que yo creo que los he acabado teniendo Pero bueno Más tarde que nunca ¿no? Unos pocos años después Pero... Desde luego mereció la pena A ver ¿Qué saludo es? Tenemos un saludo de nuestro hijo adoptivo Mega Josemi No De uno de nuestros hijos adoptivos Tenemos muchos hijos adoptivos Todo el mundo quiere que los adoptemos Sí ¿Por qué será? No lo sé No sabemos Nuestro hijito adoptivo dice Os mando un súper saludo y un beso y un abrazo Cuidad del hermanito de Alfa Que le he hecho de menos También Hoy hemos estado comiendo con él Muy buena gente Otro hijo adoptivo Muchos hijos adoptivos Sí Todo el mundo quiere que... El día que tengamos hijos de verdad vamos a tener un libro de familia así en plan la Biblia Pues sí Pues bueno Como Grandelina ahí A lo gordo ¿Hay algún saludo más o algo? No Hoy solo familia Vale Pues entonces continúo con lo que estaba contando Ya digo que la compré a finales de los 90 En Choyo Games nueva Y la compré el mismo día La compré con este juego El Virtua Racing Deluxe Lo tengo aquí Lo voy a sacar Eran nuevas las dos cosas Tanto la 32X Como el juego Creo que la 32X me costó 10.000 pesetas Puede ser Nueva Además Y el juego este No debió ser mucho más No sé si fueron 5.000 o quizá menos Ahí está Lo compré nuevo O sea este juego lo estrené El Virtua Racing Deluxe Que es una pasada Por cierto Es de lo que hay que tener si tienes 32X Porque es una maravilla Se dice que este lo sacaron Porque el Virtua Racing de Mega Drive No es No se puede utilizar El A32X O sea Es que Si lo pones De hecho te advierten En el manual de A32X Que te puede estropear la consola Y o el cartucho El Virtua Racing O sea ni se os ocurra Meter nunca un Virtua Racing en el A32X Yo desde luego no he hecho la prueba El de Mega Drive Claro Bueno se dice que por eso sacaron este El caso es que está mejorado Esa gráficamente es mejor Por supuesto Y bastante mejor Y encima le prometieron más coches Y algún circuito extra Y en fin Pues si os gusta el de Mega Drive El de A32X es uno que hay que tener Y eso La compré con ese juego Como veis la he conservado bien Tengo la caja todavía Por ahí Poluta Los manuales Todo Lo que pasa es que no los tenía a manos Y no los hemos podido enseñar Están ahí en el armario del caos Ese armario da miedo Entre otras tantas cajas Da mucho miedo Pero bueno Pues aquí está La tengo siempre puesta allí Con una Mega Drive 2 y un Mega C2 Y ahora la hemos sacado de su habitáculo habitual El Transformer ¿Soy la única o la A32X? Que es un poquito porno Aparte de llevar la X en el nombre No eres la única y no Que se mete ahí en la Mega Drive Y después el Mega C se le mete por debajo Y es ahí como una orgía de consolas No eres la única Un bukake de bits Es algo que en todo el mundo hemos oído mucho A lo largo de los años Las cosas raras que hacía Sega con sus consolas Y bueno Como ya estaba contando antes Para nosotros conseguir un solo juego Es prácticamente un acontecimiento Porque en todos estos años Ya habéis todo el tiempo que hace que la tengo Y echando cuentas Tenemos 5 juegos Cuando viene alguien y me dice Ah pues yo tengo un montón de 32X Que tengo 20 juegos o algo así Y yo digo Joder como lo has conseguido Porque es que yo ni me los he encontrado Por tiendas de segunda mano Ni nada por el estilo O sea Vale que es un sistema raro Que poca gente compra en su día Al contrario que Mega Cede Que Mega Cede por desgracia Se le mete en el mismo saco A la hora de hablar de ventas O de juegos O de éxito O de calidad y demás Y no tiene nada que ver Está muy por encima Pero vamos Es que No veo juegos De 32X por ahí nunca Rara vez los he visto Y bueno Ha habido veces Que me he encontrado Con alguno A buen precio Y por lo que sea Pues se ha escapado En el caso Es que por un motivo O por otro No hemos conseguido Demasiados juegos Y bueno Vamos a seguir enseñando Los que tengo por aquí Este fue el segundo Que conseguí Por supuesto En la que es Keyotics Este era el que más quería De la consola Por supuesto El sistema Podéis imaginar Y creo que ya lo he contado Alguna vez En Chocho Games además Encontré uno Encontré uno Y se me escapó Por los pelos Fui a por él Y por la tarde un día Y ese mismo día Por la mañana Se lo habían llevado Cosa que te suele pasarte No sé por qué Sí, me suele pasar Cosa extraña Pero bueno A lo mejor se tira un juego Seis meses en una tienda Voy y ese día Por la mañana Se lo han llevado Y eso cuando no dice Ashley Eso no se lo van a llevar nunca Y automáticamente Voy Pero bueno El caso es que me fastidió Pero eso ya no lo digo nunca Y estuve bastante tiempo Detrás de uno Estoy hablando De finales de los 90 Después de conseguir la consola Y al final Lo encontré Ya en el 2001 O sea Imagina todos los años Desde que conseguí 32X Hasta entonces Fue una DCA en el espacio Es decir Ya entonces era difícil De conseguir Y de encontrar O sea Imaginaos Y precisamente También en Choyo Games fue Faltaban además Unos pocos días Para que saliera Sonic Adventure 2 De Dreamcast Yo tenía mis ahorrillos Allí para comprar Sonic Adventure 2 De Dreamcast Y fui a Choyo Games Y lo tenía Liste Y estaba a 30 euros Nada más Y dije Bueno claro Es que si me compro este ahora Me das todo lo del Sonic Adventure 2 Y no puedo pillar Sonic Adventure 2 De salida Así que fue un pequeño Gran dilema moral Pero elegí comprarme este Y por suerte Luego también pude comprar El Sonic Adventure 2 De salida O sea El mismo día Que salía a la venta Lo compré Digamos que conseguí Lo que me faltaba Y gracias a eso Pues aquí está Si no hubiera hecho eso Pues Merece más la pena Haberte pillado esto Que el Adventure 2 Si a saber cuando Porque el Adventure 2 Es más fácil de ver Como veis lo tengo En una fundita protectora Porque este Pues bueno Hay que tenerlo cuidadito Este es el típico juego Cuando viene alguien Sobre todo Si es fan de Sonic Se le van las manos Detrás de él ¿Verdad? ¿De dónde ha sacado Esa fundita Ahora que lo pienso? Porque no tenemos Muchas No recuerdo Haberla comprado Vendía Con el Star Wars Que lo tenemos aquí Ahora Compramos el Star Wars Y venía con ella Se lo pusimos Este El otro es más común Pues bueno El tercer juego También lo tengo que conseguir También lo tengo por aquí Vamos a guardar el Kiotics Y a sacar el tercero El Doom Este juego En realidad Fue el primero Que conseguí De 32X Porque Estoy hablando Del año Yo creo que un año Antes o así De conseguir la 32X Poco antes De conseguirla No sé si llegó al año Pero fue poco antes De conseguirla En una tienda Que es la que yo iba En su día De juegos Por aquí Por el barrio Pues Vi que le quedaban restos Restos de la época De Mega Drive Y de tal Varias cosas así sueltas Por ejemplo Tenía un par de juegos De Master System El Mazdas Macri De Mega CD El 3D Plus Este El adaptador Universal de Mega CD Y estaba este El Doom Y le dije al dueño Y le dije al dueño Me vendes eso Por mil pelas Pues los tenía allí Como en plan Despojo Ya que no los quería nadie Y me lo traje Todo a casa Y el caso Y el caso es que Un amigo Lo vio Y me dijo Oye pues Ese me gusta a mi siempre Me gusta siempre a mi El Doom Siempre lo tenía que tener Él no tenía 32X Yo también tenía 32X Y al final Pues se lo quedó Él Me dijo Bueno pues Ya que te gusta Te hace ilusión Se lo quedó Y tiempo después Cuando ya tenía yo La 32X Me dijo Hombre pues Ya que la has conseguido Tú antes Es llévatelo Y me lo devolvió Y por eso fue El tercero Que conseguí De 32X No El tercero O fue el segundo Bueno si no fue Yo creo que lo conseguí Antes del Nackers Kiotics Pero bueno Pues ya digo Que fue al poco De conseguir Ahora recordar ese dato Y sí que puede ser Que fuera antes Que fuera el segundo Pero bueno Gracias a eso Aquí lo tengo Que además Sí ya sé Que esta versión De Doom Pues Podría haber sido mejor Fue un poquito Raseado Y Para sacar la fecha Y bueno Digamos que por ejemplo La música no aprovecha Para nada La 32X Aunque tampoco Es que suene tan mal No hay gente que le gusta ¿Eh? ¿A ti qué te parece La música de mí? A mí me encanta Cómo suena Es que es eso Hay gente que dice Es muy Áspero Hay gente que dice Es una sinfonía de pedos Y luego hay personas Como Ashley que le gusta Pero es que a mí me gustan Mucho los graves Y tienen muy buenos graves Me gusta mucho en eso A mí me parece No explota bien Lo que podía hacer La 32X No No explotan los canales Es una versión Es una versión hecha de prisa Y corriendo Pero me gusta como suena La verdad que no está mal Vale Sí, sí Que hay versiones mejores de Doom Pero no está mal Yo creo que ese Es Doom No puede ser mal Y nada Pues aquí está ¿A ti qué te parece? Porque no estás diciendo Nada de los juegos Que he enseñado ¿Por qué? De que Yotix Tampoco he querido contar mucho Pues ya lo hemos hablado De él varias veces En otros vídeos Yo creo que es Un juego que merece Muchísimo la pena Es digamos Un Sonic clásico A la vieja usanza Pero muy bonito ¿Qué te parece a ti? La que es que Yotix Es una joyita Totalmente desconocida La jugabilidad es rara Hay gente que a la jugabilidad Le resulta incómoda Porque cambia Respecto a los Sonic clásicos Es más enrevesado Y la física Son las mismas Pero se ven un poquito locas Por el tema de Ir unido con el anillo Y tal Pero lo que son los escenarios Y la música Es una maravilla Ese juego Es artísticamente Muy muy bueno Yo diría que Artísticamente El mejor Sonic A nivel artístico Ese juego tiene un problema Y es que Digamos que es como La pescadilla Que se muerde la cola Como es poco conocido No mucha gente Lo pide Y como no mucha gente Lo pide No lo reeditan Y como no lo reeditan Es un juego desconocido Entonces quitando fans De Sonic a hacer ritmos Que lo conocen Pues se lo han jugado A emulado Cosas así Casi nadie lo conoce Es un juego muy desconocido Le pasa como le pasaba Sonic CD Antes de estas reediciones Modernas Pero Pero Sonic CD Está endiosado Y este No y además Que Sonic CD Estaba en PC O sea Quieras que no Pues bueno Este como que pasó Más desapercibido Quizá por No ser exactamente Un Sonic Sino por Salir una que Por el motivo que sea El caso es que Los fans de Sonic Estamos como locos Porque se reedite Se podría haber Remasterizado Igual que cuando se hizo Con Sonic CD Haberlo rehecho Yo sinceramente No soy yo como Cogerían hoy en día Un juego como Knuckles que yo tiene El problema de Knuckles Kiotics Es que jugablemente Es muy raro Bueno espérate Déjame terminar Porque voy a decir otra cosa Es que a Ashley Le encanta adelantarse A lo que voy a decir Y decir una cosa Que no tiene nada que ver Es mi opinión Pero que no tiene nada que ver Con lo que voy a decir Lo que voy a decir Es que De hecho se me olvida Gracias Ashley Pues nada Respetemos tu opinión Sea cual sea A ver si me acuerdo Mientras lo que iba a decir Es que nos pasa muchísimo esto Yo digo una cosa Ashley me interrumpe Dice una cosa diferente Y luego se me olvida Lo que estaba yo diciendo Pues nada A ver ¿Qué quieres decir tú de él? Habla tú de él Pues eso Que es muy raro jugablemente Sí Pero yo no sé Eso es lo que iba a decir Sigue hablando tú A ver si mientras me acuerdo Pues que Si hoy en día Se reeditara Y se llegase Al gran público La gran mayoría De personas Lo iba a tratar Mal Porque se esperaría Ya me he acordado De lo que iba a decir Sigue diciendo eso Porque también es importante Se esperaría que fuese Un Sony clásico Con la jugabilidad clásica Y no lo es Es otra cosa Otra cosa totalmente distinta Bueno totalmente no Ya bueno Pero cambia Cambia bastante Totalmente Y probablemente Le lloverían palos A ver Lo que iba a decir yo Es que Para que veáis la diferencia Entre lo que ha acabado diciendo Ashley Lo que iba a decir yo Pero que yo no Ella cree que sabe Terminar la frase Que yo voy a decir Pero que no estaba Intentando terminar Tu frase Iba totalmente desencaminada El problema que hay Con 32X Que lo que estaba diciendo Es que 32X Es difícil de emular Entonces Eso le va a afectar A cualquier juego Y Anakes Kiyotis Por supuesto Entonces Por ejemplo Intentaron meter En el Sonic Helms Collection De hecho En el Sonic Helms Collection Viene Si os fijáis En los extras Hay 4 juegos En los que vienen Más extras De lo normal Que son precisamente Los 3 que vienen En el juego Sonic CD Sonic the Fighters Y Sonic R Y luego hay un cuarto juego Del que vienen Muchos extras Que es Anakes Kiyotis Además si os fijáis En la portada Salen Sonic Y Metal Sonic Es decir Metal Sonic Es como el emblema De ese juego Y Metal Sonic Es común En Sonic the Fighters En Sonic R En Sonic CD Y en Anakes Kiyotis Entonces Querían meterlo Querían meter Anakes Kiyotis Pero probablemente Por problemas de emulación Pues no lo metieron No fueron capaces De emular a 32X Convenientemente Es que la 32X Es difícil de emular Es complicado Ahora lo hablaremos Después de cuestiones técnicas Pero bueno Para que veáis La diferencia Entre lo que estábamos diciendo Pues eso Que eso es lo que había Que decir De Anakes Kiyotis ¿Quieres decirte algo más? No Pues bueno La que es Kiyotis Doom Y ¿Cuál fue el siguiente? Pues fijaos La de años Que tuvieron que pasar Para conseguir El siguiente juego Pasaron muchos años Durante años Esos fueron los tres únicos Que tuve Y sí Luego jugaba Muchos más juegos Pero emulados Tenía que tirar de emulador Por suerte Ya estaba el Kegafusion Que emulaba bien 32X Y pude jugar más emulados Y pude jugar más emulados Pero hasta este No conseguimos ninguno más Y este lo conseguimos Hace como cuánto ¿Tú te acuerdas? No ¿Cinco años puede ser? Cuatro No me acuerdo Hace un montón de tiempo Siempre quise tener El Mortal Kombat 2 De 32X Desde que la conseguí Me lo propuse Igual que el de la que es Kiyotis Que ya sabéis El Mortal Kombat Siempre lo quise tener Pero es difícil Siempre ha sido Un juego difícil De conseguir Nunca lo he visto por ahí Y vimos este En una tienda De por aquí La tienda Que tenía en coleccionismo Y demás Y dije Claro Pero es que es el americano Para meterlo en la En la 32X PAL Es complicado Porque mira Tengo modificada Yo no sé si me va a coger El juego con un adaptador Si luego me va a dar problemas De hercios Y demás Y entonces un amigo nuestro Que se llama Wesker Si lo estamos Nos está viendo Le mandamos un saludo Que es una enciclopedia de SEGA Una persona Que vamos Le pregunta Si lo que le preguntes de SEGA Se lo sabe Pues le preguntamos Y me dijo Que este es región free O sea Los juegos de 32X Por norma general No lo son Pero este sí Por alguna razón Y entonces Si lo metes en una 32X PAL Funciona Igual que el de aquí Y dije Pues ya está Estaba barato Estaba Creo que eran a 20 euros Una cosa así Y dijo Ya está Ahora es la mira Y gracias a eso Pues se vino Ya veis que las cajas americanas Aparte de ser de un llamativo Color amarillo Se abren De una forma distinta Pero bueno Pues aquí está Y bueno Sobre esta versión Yo creo que es la mejor La mejor que salió Para consola En su día Para consola Ya estará alguien diciendo El de PC mejor No claro Y el de arcade Por supuesto Pero para consola Yo creo que esta es la mejor versión Que hubo Porque Es definitivamente Una mejora importante Respecto al de Mega Drive Mejora bastantes aspectos Del de Super Nintendo Y teniendo en cuenta Que el de Saturn Y el de Playstation Deja muchísimo que desear Sobre todo en el aspecto jugable Con esos tiempos de carga Y esos luchadores Que parece que van como Asaltos Flotando No sé Va como raro Pues con eso Este juego gana bastante O sea En materia de jugabilidad Le da un buen repaso A los de Saturn y Playstation Que sí Que está en Playstation Pero solo salió en Japón Antes de que me diga alguien Que dice Mortal Kombat 2 en Playstation No, no Eso lo tengo por ahí Pues bueno Eso sin contar Las versiones de consolas Reditas de arcade Como los del No, claro Por supuesto Si me estará diciendo Claro Es que en Play 3 Tienes el Este y tal El recopilatorio No, hombre Claro Esos son el de arcade ¿Vale? Es el de arcade Redita o emulado Y demás De los que salieron En su día de consola Esta es la mejor versión Ya digo Que mejora bastante El de Mega Drive Mejora los gráficos Los fondos Los colores Planos de animación De los luchadores Que se perdieron Por ejemplo Como cuando dan un puñetazo Estando agachados Eso en el de Mega Drive No está Aquí está Cositas Detalles Por ejemplo En el escenario De la tumba Los dragones Que pasan volando Todo eso Lo tienes aquí Las voces En las voces Se nota bastante Este también Está un poquito Raseado Y tuvieron algún problema Por ejemplo No todos los efectos De voz Y de sonido Están hechos En base a 32X Muchos están reciclados Del de Mega Drive Entonces son un poco Carraposos Hay efectos Que están sacados Directamente del de Mega Drive Y sonan un poco Pero los que están Hechos para 32X Como los gritos Y los nombres De los luchadores Eso suenan limpitos Y perfectos Y la banda sonora También Es el de la de Mega Drive Directamente En vez de utilizar Sonido de 32X Que mejoraba Sonido y bastante Utilizaron directamente La banda sonora Del de Mega Drive Que no es mala Pero oye Yo creo que 32X Habría dado para más Y ya digo La presentación La intro Todo mejor En el juego Tiene la jugabilidad Del de Mega Drive Pero con Con un acabado técnico Bastante mejor Ya digo Que es una maravilla Ya digo Que la mejor De las versiones De consola Es la que mejor Me parece Eso cuando me viene La gente Y me dice El Mortal Kombat 2 En Mega Drive En Super Nintendo ¿Cuál es mejor? Y la gente Se empieza a pelear Y digo No, no Quitaos los dos Uno para cada lado Y el de 32X Si queréis jugar El Mortal Kombat 2 En condiciones Y no queréis usar El arcade De 32X Pero bueno Estuvimos por cierto A punto de conseguir Un opado hace poco ¿Verdad? Se escapó por poquito Pero bueno Por lo menos Tenemos el El americano Para jugar Y el último Que conseguimos Hace poco Hace un año Unas cosas así ¿No? Llega el año ya Fue en la Game Week Del año pasado En la Game Week Del año pasado Lo compramos a Emere Nos lo vendió A Donías De hecho ¿Fue a Donías? Si Estaba Allí en el puesto Yo no me acordaba Es que viniste tú Con el juego Y yo no estaba Yo me había quedado En otro sitio No vi cuando lo comprase Es que este juego Siempre lo quería tener El Star Wars Arcadia Es un juego Que me llamaba mucho En la época Y Y me gustaba La idea Que proponen Y nunca Pues nunca Lo había encontrado Por ahí Y mira que es un juego Relativamente Fácil de conseguir De 32X Y bueno Lo tenían allí Baratito Estaba a 30 euros Si hemos tenido Un juego de 32X Encima El Star Wars Arcade Por 30 euros Pues está muy bien La cosa es que No tenía manual Ese es el problema Todos los demás Que habéis visto aquí Están completos Pero este no tenía manual Y hace poquito Un amigo nuestro Pues nos consiguió el manual Ahí está O sea que ya lo conseguimos completo Y aquí está Y el juego es una maravilla O sea Esto Es una de las cosas Que son capaces De demostrar Que era capaz de 32X Yo creo que ningún juego Aprovecha el hardware A 100% Pero este Digamos que lo hace Bastante bien Digamos que es un Claro ejemplo De lo que se podía Haber hecho En el sistema Simplemente Desde que lo pones En el momento que lo pones A pesar todo está hecho en 3D Todos los niveles Las naves Todo en 3D Poligonal Pero es que Escuchar la banda sonora De Star Wars Que es que suena En calidad de sonido real Parece una cinta de audio De la época Es espectacular El tema de Star Wars Allí Es que es espectacular Y te da un Claro ejemplo De lo que era capaz 32X Dices Pues Se podía haber aprovechado Mucho más Y esto es una maravilla Esto si tienes 32X Hay que tenerlo Hay algunos juegos más Que podríamos recomendar Desde luego Como el Colibrí El Tempo El Tempo es la puta hostia A ver quién encuentra uno El Tempo El Tempo es genial Juego de plataforma El problema es que Cualquier de estos juegos Que os recomendemos Os va a costar la vida Encontrarlo Es que incluso Los juegos más sencillitos Que dices Mira el FIFA El FIFA El FIFA Que en cualquier sistema En cualquier consola Ves los juegos De FIFA Patadas 32X No Porque encima Solo salió en Europa Y claro Los que tienen 32X En América y en Japón Pues Lo quieren tener Y lo hacen todavía más raro Es que incluso El 36 Holes Este El de Golf Este Que hay por ahí Que es relativamente común Es que hasta ese Ya te piden Y el Motocross Mania Que también se ve mucho por ahí Tampoco es fácil De conseguir Motocross Champions Como se llame El de Motocross El Metal Gear También Recuerdo No confundir Con Metal Gear Que puede parecer Que es el que Lo has pronunciado mal No es Metal Gear No es Solid Snake No lo tiene Pues ese también Yo creo que era Con Mucillo Y ahora se ha vuelto Una rareza Es que es imposible De acuerdo que Una vez vi El Space Carrier Por 10 euros Lástima que no pude Llevármelo Porque me pilló Sin dinero Y ahora ya lo venden En 60 70 80 Es que es Una burra Una burrada Lo de 32X Ha subido Muchísimo Y bueno Juegos de CD32X Que aquí en Europa Salieron 3 En total 3 No literalmente 3 Hay 6 en total Para lo que es CD32X El sistema combinado Y solamente 3 salieron aquí Bueno pues Pero nada más 3 o 4 creo que fueron Bueno pues De esos nunca Nunca he visto uno Directamente O sea Es que ni eso Hemos conseguido Me gustaría algún día Aunque sea simplemente Por la curiosidad De ver funcionar el El Megacid El Megacid Y la 32X Junto ¿Qué ibas a decir? Que nada más que por el Es que se me hallo el nombre del juego Coño El de los zombies El Corskiller Solo por el Corskiller Merece la pena La existencia de la 32X Bueno y el Fahrenheit El Fahrenheit No confundáis con el Fahrenheit Ahora El Fahrenheit de Megacd Que es bastante bueno Está también en CD32X De hecho en América Te venían los dos Te venían los dos discos La caja del de Megacd Te venía el de Megacd Y el de CD32X Aquí no De hecho No sé si llegó a salir Aquí el Fahrenheit De CD32X Me parece que no He dicho que salieron cuatro Yo creo que ese fue uno Justo de los que no salieron Y el Fahrenheit de Megacd No venía con el El disco del otro Como en América Así que bueno No desde luego Encima los pocos juegos Que hay son juegos De estos en vídeo En plan full motive vídeo Que por cierto Mejora la calidad de imagen Bastante Mucho Es que el El principal problema Cuando se habla de Megacd Que se dice Es que el vídeo Se ve muy mal Se ve no sé qué Es que es vídeo Comprimido Y el principal problema Que tiene Son la limitación De colores de Megadrive Para vídeo Y eso Eso lo evita 32X Con 32X Se acaba el problema Porque es que esto Le mete Bueno si nos dice Ashley Las cantidades exactas De colores que le mete Pero es una barbaridad Si lo tiene por ahí Supera No le hagas pensar números Supera ampliamente A Super Nintendo Que era la La que más colores tenía entonces Y es una brutalidad No hay Ya digo Que no hay muchos juegos Que lo aprovechen Por ejemplo En la que es que yo Te se notan mucho Los fondos Que los fondos Los mueve 32X Y los personajes Megadrive De hecho pasa algo curioso Que ahora lo comentaré Como funciona 32X Pero bueno Ya digo Que los juegos En vídeo De Megacd Mejoran muchísimo Y a ver Podría haberse hecho algo Aprovechando Combinándole los sistemas Pero es que Programar para aquello Debía ser un infierno Si ya hacer un juego Para Megacd O para 32X Solo Debía ser complicado Hacerla para las dos En combinación Debía ser un auténtico infierno Vamos yo creo que Esos dos sistemas Combinaos Bueno los tres Dando Megadrive Y exprimidos a tope Podrían haberse Llega a ver cosas Incluso como el primer Resident Evil Bueno si está el Dark Side El Dark Side Técnicamente no está Muy lejos Del primer Resident Evil Ya Si hombre El primer Resident Evil Lo que es en fondos Y modelos poligonales Y todo eso Lo que es el sistema de juego Lo habría podido mover seguro Lo que pasa que claro Los modelos poligonales Habrían sido más bruscos Y los fondos Habrían tenido menos resolución Pero por lo demás Sonido Jugabilidad Todo eso Habría sido exactamente igual Bueno la música en CD ¿En CD? No creo que hubiera cabido En un cartucho Estoy hablando de CD32X Ah vale No metes los fondos Del Resident Evil En un cartucho Así como así Si estás hablando de CD32X No no Estoy hablando de CD32X Las voces Los sonidos Todo eso habría sido igual Y se habría jugado igual Pero claro A ver quién era guapo Porque Porque ahí sí que hubiera hecho falta Combinar realmente Los dos sistemas O sea que Habría sido complicado Pero se podría haber hecho Y bueno Lo que iba a comentar antes Del Knuckles Chaotix Que es curioso Es un juego con el que Se puede ver muy fácilmente Cómo funciona 32X Por 32X Aquí la veis Lleva primero Su propio adaptador de corriente Que es igual que el de la Mega Drive 2 Y luego lleva Una 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 entrada Y una salida de vídeo ¿Por qué lleva una entrada Y una salida? Porque la Mega Drive Tienes que enchufar Su cable de antena A la 32X Ahora explicaré por qué O sea el cable que va a la televisión Si tienes la Mega Drive 2 Es directo Pero si tienes la Mega Drive 1 Tienes que usar un adaptador Que venía con la consola Que hoy en día Pues será más difícil de encontrar Bueno el retro cable Seguro que lo tenéis todo Y Y lo conectas Y luego la salida de vídeo A la tele O sea Para conectar a la tele Tienes que sacarla Desde la 32X Desde aquí tú le pones El mismo cable de antena De la Mega Drive 2 O un RGB de Mega Drive 2 También vale De hecho gana bastante Si ya Mega Drive gana Con un RGB Imaginaos esto Y a la tele ¿Por qué sale la imagen De la 32X? Precisamente Por el sistema Que utilizaba Para aumentar La paleta de colores Hay que tener en cuenta Cómo funciona La 32X Y ahí Mira Se puede admitir Toda clase de opiniones Sobre si el sistema Es un fracaso O lo que se quiera Eso da igual Pero técnicamente Esto es un portento Que dice Sí Ya había sistemas Más potentes Sin duda Pero conseguir Combinar esto Con la Mega Drive Y encima Hasta con el Mega CD Es una locura Yo no sé Cómo fue capaz De hacerlo O sea Para que os deis Una cuenta De cómo funciona Esto En el Knuckles Kiotic Se ve muy bien Si tú por ejemplo Pones En la 32X Y sacas El vídeo Directamente De la Mega Drive Es decir Te olvidas De todo esto Y enchufas Solo la Mega Drive A la tele Lo que tú ves En pantalla Son los personajes Flotando Los sprites De los personajes Los ves flotando Por la pantalla En un vacío Si tú enchufas El cable de antena A la 32X Pero no pones El que une La Mega Drive Y la 32X Lo único que ves Es el fondo El nivel Ves el nivel Pero no ves Los sprites Los sprites Son invisibles Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú Lo conectas Todo Como tienes que conectarlo Y lo ves en pantalla Esto está generando Los fondos Y la Mega Drive Está generando Los sprites Claro Al limitarse A generar Solo los sprites Permite Concentrar Todo el potencial De la consola Todas las paletas De colores De la consola Y todo En esos sprites Mientras que Es 32X La que se encarga De mover los fondos O sea Para que veáis Como si fuera Una especie De teatro De marionetas 32X Se encarga De combinar Las dos imágenes Y llevarlas A la pantalla O sea Una hace el fondo Y la otra Pone las marionetas Encima Que yo creo Que eso es un portento ¿Qué te parece? A mí me parece Que técnicamente Es la leche Yo no sé Cómo eso funciona Yo tampoco Bueno Sí Pero que Es de estas cosas De que funciona Porque Dios quiere Es un No sé Es Que sí Que desde el punto De vista comercial Y todo eso Que no tuviera Mucho sentido Lo que sea Vale Pero Es una locura Es un ingenio total Lo de que no tuviera Mucho sentido Cuando lo estaban planeando Tenía su sentido Sí, sí Sí, eso también Lo explicaremos ahora Por qué se hizo Y demás Pero es una locura Es una locura Cómo funciona esto Y verlo en pantalla Es un espectáculo Que sí Que te pones ya Una Saturn Una Playstation Y se ve mucho mejor Pero Lo que es capaz De hacer esto Es tremendo Tremendo Y merece la pena Y los juegos Tan chulos que tiene Que nosotros Que tenemos Muy pocos Pero es que Juegos que de verdad Están muy bien Yo para eso Si os vais a buscar Una 32X Yo lo he dicho Muchas veces Everdrive ¿Eh? Por lo que os cuestan Dos o tres juegos De 32X Os compráis El Everdrive Más caro que hay Ya no por cierto Han sacado versiones Nuevas más baratas Con mejores funcionalidades Que están muy bien Pero siguen poniendo Para 32X Sí, sí Vale Pues ya digo Con esto A la 32X Tienen funcionalidades mejores Podéis jugar A todo el catálogo Incluso hacks Y cosas que salgan Pues podéis meterlo Ahí en 32X Y es una pasada O sea Merece la pena Sí que en emulador Tú coges los mulas Y ya está Pero no es lo mismo No, veslo Corre en una 32X De verdad Se te caen los cojones Solo Incluso cuando no Tienes cojones Es un espectáculo Es un espectáculo Y bueno También se dice mucho Por ahí Que es un sistema Poco fiable Que da fallos Y demás La verdad es que Está Tal y como está montada Ya decimos Que no sabemos Ni cómo funciona Es un milagro Pero es un sistema Que requiere un mantenimiento Un cierto mantenimiento El Angry Video Gamer En uno de sus vídeos Destruyó una 32X Ya lo habré visto Por ahí a lo mejor Y si no Pues por ahí está el vídeo ¿Y fue cuando tú le echaste la cruz? No, fue Puesto después No, tampoco es que le tenga Chala cruz Me ve sus vídeos y tal Y me hace gracia Cuando tiene gracia Pero esas cosas No me hacen Ni puñetera gracia Y él Por lo visto Te dice que esa 32X Estaba rota Vamos a ver Si una cosa está rota Se arregla No se vuelan pedazos Y si no eres capaz De arreglarla La vendes O se la das a alguien Que sepa arreglarla Pues las 32X Son muy 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 raras Muy raras Son muy poco comunes Se vendieron muy poquitas Muy muy poquitas Lo decía con el vídeo De la Nomad Que no las modificáis Y nada de eso La 32X Casi me atrevería Que decir que es más rara Porque ventas De hecho incluso Estuvo por debajo del millón Y Nomad si llegó al millón Es decir 32X es muy rara Y Nomad solo salió En Estados Unidos Y esto salió en todo el mundo Si Que me da igual Que venga al Nery Y diga Que me costó 5 dólares En un mercadillo Tu no puedes volar Un sistema en pedazos Y hacerlo arreglar ahí Es que no funciona Pues las reglas Mira esta 32X Misma La mía Durante muchos años Me estaba Me estuvo dando Un fallo gráfico Que por cierto Era para verlo Teníamos que haberlo grabado Es que le ponías El Sonic 1 de Mega Drive El de Mega Drive Normal y corriente Y de repente Pues el escenario El nivel de Green Geeks Se auto-hackeaba O sea Salía una palmera volando Una flor allí De lado Ibas andando Y te tragaba el suelo O salías volando Así como si hubiera una pared Yo no he visto una cosa Igual en mi vida O sea Te rompía totalmente el juego Y durante unos años Me estuvo fastidiando así De hecho también Algún juego Dije Paso de comprarlo Porque ahora mismo No me funciona Cogí Me metí en internet Me puse a averiguar Por qué era eso Y es un fallito Que tiene Con dos fajas Que tiene La consola Que unen La placa de arriba Con la de abajo Por dentro Son dos placas Por la forma peculiar Que tiene Son dos placas Y son dos cintitas Que unen La placa de arriba Con la de abajo Las abres Se las quitas Las limpias Las vuelves a poner Como nueva Desde entonces No me ha vuelto a dar El menor problema Incluso se le podrían reemplazar Si encuentras unas iguales Pero vamos Tampoco hace falta Ya digo Yo las limpié Las volví a poner Como nueva Ningún problema Desde entonces No me ha vuelto a dar El más mínimo problema Y es que es eso Es un sistema Que es complejo Hay mucha gente Que llega Los escudos Estos Electromagnéticos Que lleva Que tienes que poner Los a la Mega Drive Que por cierto Parece la Mega Drive Que tiene un aparato De dientes Ahí está un poquito rara Esos hay mucha gente Que no los pone En el Mega CD tampoco Y eso es necesario Eso es Eso hace falta ponerse Yo lo tengo puesto con eso Tanto en el Mega CD Como en la 32X Eso está ahí por algo Pues hay mucha gente Que no lo pone Es para que descargue Estática Claro Si no todo eso Se va acumulando aquí Y luego Y luego hay problemas Luego es que Es muy poco fiable Claro Es que tú coges La pones allí Como si fuera El Sonic & Knuckles Y la utilizas De cualquier forma Y ya está Y no se puede O sea tienes que respetar Todo eso Que eso está ahí por algo ¿Veis aquí Estas placas metálicas? Pues esto contacta Con las que le pones A la Mega Drive Y por dentro Internamente Se fijan A las de la Mega Drive O sea Para que veáis La locura técnica que es Y por ahí descarga Hace tierra por ahí Sí Esto por cierto Es el extensor Así es para la Mega Drive 1 Para que la podáis meter A Mega Drive 1 Porque el canal Del cartucho Es más grande Que por cierto Tiene la muesca Para las consolas Japonesas Entonces esto es para cuando La pones en una Mega Drive 2 Para que la consola No baile El sistema no baile Esa es otra cosa importante ¿Eh? Tú llegas Metes esto en una Mega Drive 2 Sin el chisme Es que anda Que lo tocas Se cuelga Claro Si es que no tiene sujeción ¿Eh? Todas estas cosas Que parecen chorradas Están ahí por algo Puedo acariciarla Es bonita Ya la acaricio yo por ti No, no La quiero acariciar yo Ya está Pues esas cosas son importantes Entonces hay mucha gente Que llega Dice Pues ya tengo la seta esta Y la pone ahí De cualquier manera Y se la carga Y luego pues tienes que Buscar la forma de O le mete el El Virtua Racing O le mete el Virtua Racing O intentan hacer la gracieta De poner aquí El Sonic & Knuckles Y otro cartucho Y otro cartucho Y encenderlo A ver que pasa Y con esas tonterías Te las cargas Y hay poquitas Ya digo Pero vamos Se pueden reparar Todo se puede reparar En esta vida Entonces sale menos de la muerte Y si no Pues mira Pues usa las piezas Para otra Pero volarla en pedazos O sea A mí una persona Que hace eso Ni le que le gusten Los juegos Ni nada Porque mira Puede haber un solo juego De 32X Que no te guste Puedes oír el sistema Pero oye Es historia De los juegos Quieres que no Y va a llegar un día Que no va a haber 32X Y ya te digo Que es un sistema Muy desconocido Y hay juegos Que son muy buenos Muy buenos Muy buenos Tiene poquitos 40 juegos Concretamente No Tiene algunos más También dependiendo de Bueno Dependiendo de la región Dependiendo de la región Varía Por ejemplo FIFA decía antes Que no salió por ahí Y luego están los de Mega CD Los de Mega CD 32X Tiene muy poquitos Pero tiene muy buenos Entre ellos Y también hay algunos Unreleaser Que los podéis jugar Aquí en el Everdrive Y bueno Ya se está empezando A trastear con ella Para hacer juegos Nuevos Y eso va a ser la hostia Eso sí que va a ser la hostia Es que simplemente Haces un hack De Mega Drive Y si eres capaz De hacer que lo coja La 32X Y tener los conocimientos Que coja la 32X Simplemente con eso Puedes romper Las barreras de colores Que hay Aunque no seas capaz De meter polígonos Y efectos ahí de la leche Ya simplemente Con eso Ya te quitas La limitación de colores De la Mega Drive Se acaba ese problema O sea simplemente Con eso Ya la mejora es importante Y se está empezando A investigar con ella Porque es que encima Es eso Como es un sistema desconocido Y poca gente la tiene Pues durante años Ha estado ahí Perdida Y bueno Sí claro Ya veis Cinco juegos Tenemos aquí nosotros O sea es que Si os proponéis Conseguir una 32X De verdad Hacedos con un Everdrive Porque es que Para eso Mejor la emuláis O sea si queréis Jugar en cargo real Buscad un Everdrive Porque ya digo Que los juegos A no ser que os sobre el dinero Pero bueno No suele ser raro Ver por ahí Colecciones De 32X A las que casualmente Le faltan uno o dos juegos Para estar completas Se ve que hay gente Que dice Venga pues voy a tener Una 32X Con todos los juegos Y acaba desistiendo Porque es que hay algunos A nosotros nos dijo Alguien hace poco Que tenía un juego PAL No se recuerdo Quién era Fue Ay que no me sale Ni Además ven nuestros vídeos Xenon Pues Xenon Sí Pues nos dijo Que tenía un juego PAL ¿Qué juego PAL era? El TecMek El TecMek Bueno pues Ese juego No está registrado como PAL Pero en retro Si sale Bueno pues por ahí En muchos sitios Dicen que no está PAL Y si está PAL El tiene la versión PAL En retro sale Así que En Sega Retro Bueno que si no sale en Sega Retro Ya apaga y vámonos Pero para que os hagáis una idea O sea lo raro que puede ser ese juego O sea que Y es que 32X Ofrece mucho ¿No? Sí Y bueno Sobre el tema En su día De por qué se ha sacado esto ¿Quieres explicarlo tú? Vale Aunque quería antes Hablar de catálogo Ya que estábamos Vale pues venga Sigue hablando de catálogo Luego pasamos a explicar De juegos que nosotros no tenemos Pero que hemos probado con el Everdrive Y merecen mucho la pena Porque creo que es lo que más le interesa a la gente Sí, sí Venga Porque la 32X Como es tan desconocida Y se dicen tantas cosas de ella Realmente poca gente se pone a realmente investigar el catálogo Sí, directamente Eso pasa con muchos sistemas Te miran Y sobre todo con sistemas Y ya está Pero si es que pasa con el Mega CD Y es un sistema que tiene 200 juegos Y tiene verdaderas joyas Con otros sistemas que a lo mejor tienen Pues como esta 40, 50 juegos Una cosa así directamente Dicen eso es una mierda Y no lo toco ni con un palo Y ahí es donde está el error Porque os perdéis muchos juegazos por eso Bueno, sí Eso Que hay muchos juegos chulos Sí Hay algunos juegos que son versiones mejoras De juegos de Mega Drive Como por ejemplo Como el Mortal Kombat 2 Como el Mortal Kombat 2 El Mortal Kombat 2 El Prime Rage Que si no lo conocéis Jugarlo que es la puta hostia Es un juego de pelea de dinosaurios Por Dios santo Pelea de dinosaurios Como un Mortal Kombat Pero con dinosaurios Sí, sí Está en Mega Drive bien super Mega Drive, Super Nintendo Narcádee Incluso Playstation Saturn En 32X es muy raro Bastante difícil Sí, en 32X desgraciadamente Es muy raro Y digo desgraciadamente Porque es uno de los que me gustaría mucho tener Sí Pero bueno Hay muchos juegos que sí que son así Hay otros que molan Porque son ports De arcade De la puta hostia Como el Luster Bunny O el Space Harrier Que estuvo planeado la hora El problema de 32X Es que te pones a ver los juegos Que se cancelaron Y dices Dios mío Que se llevó a cancelar hasta el Daytona USA Bueno El Daytona USA Y el Panzer Dragoon El primer parque en Dragoon Su desarrollo empezó en 32X Hay fotos por ahí De la versión de 32X De Panzer Dragoon Que vale No tiene mucho que ver Con lo que salió luego en Saturn Porque Técnicamente y tal Pues no Pero Molaba Molaba un montón Sí Es una pena Sí Que tuvo muy poco tiempo Que por eso hablaremos luego De eso Pero bueno Sigue hablando de catálogos De esos catálogos Luego juegos que son exclusivos de 32X O casi exclusivos Porque digamos que la rival de 32X No fue ni Mega Drive Ni Super Nintendo Ni Saturn Ni Playstation La rival realmente Con mayúsculas De 32X Fue la Jaguar Otro sistema Fenecido De manera Circunstancias Circunstancias misteriosas Bueno no misteriosas Pero Tú me entiendes Que no lo conoce ni Cristo Y Se pegó el batacazo Bueno a ver Hay juego Pero Dito lo recomiendo De ese rollo De tipo Jaguar Está por ejemplo El BC Racers Que es el tercer churrón Que está en Mega CD también Que también está en Mega CD Está por ejemplo El Spiderman Web of Fire Que es la putísima hostia Es un juegazo Además es de Blue Sky Los que hicieron Vector Man Y los Jurassic Park de Mega Drive Y es espectacular ese juego Es muy buen juego Luego está El Colibri Que lo mencionas tú antes Pero se dice siempre El Colibri El Colibri Pero que es realmente El Colibri A ver Expliquemos Eso que he dicho En vídeos anteriores De un día de estos Hablaré de Eco de Dolphin Ese juego tan bonito Tan bucólico De terfines Pues es Eco de Dolphin Con un pajarito Hecho por la misma gente Y como la jugabilidad De Eco de Dolphin Era un poquito difícil De entender Pues el señor Anunciata Dijo Pues vamos a hacer Un Matamarciano Un Matamarciano Con un pajarito Un shooter De la vez Pero con un Colibri Disparando florecitas Y insectos Sí Parece muy bucólico todo Hasta que te empiezas Entera que hay alguien Por detrás Y que las bolitas Que coge Van mutando al Colibri Y se convierte En puto Terminator ¿Vale? Es un pajarito Terminator Sí Es un Matamarciano Imaginaos La nave que va ganando Power Apps Y va haciéndose Invencible Pero con pajaritos Y flores Pero con una trama Interesante Y con un acabado gráfico Espectacular Y la música Si queréis ver de que era capaz 32x en colores Si queréis ver el potencial de 32x en colores Ese es un buen ejemplo Sí Gráficamente es la hostia De bonito De todo Y ya te digo que La trama va por el rollo Coder 12 Es uno de los juegos más difíciles de conseguir Y probablemente es el juego que más estamos buscando de 32x Y sobre todo porque es uno de los pocos que tiene nombres Ese es el problema La gente lo asocia por el nombre Y se lo compra y lo juega y tal Y ya solo por el cartucho te pueden pedir fácilmente 300 euros O más Entonces pues bueno Otro Tempo Tempo también está en Saturn Incluso hay una versión Se llama Tempo Junior En Game Gear Pero la versión de 32x Yo creo que es la más Especial Sí Porque Mola mucho Es una plataforma De una especie de mosquita Que va pasando por el mundo de la música Y tal Que es bastante original Pero sobre todo lo que mola del Tempo Es la banda sonora Porque hombre Es un juego basado en música Y tiene una banda sonora muy chula Sí Muy chula Además Tiene un tema principal al principio de la intro Cantada Y suena muy bien La verdad Es un juego que merece la pena probar Sí ¿Algo más? Sí Después como he comentado antes Darkseid por ejemplo Darkseid se escribe con X Que es un matamarciano No Darkseid No Darkseid Darkseid Con X Darkseid Es un matamarciano De la hostia Gráficamente Lo ves Y dices Esto es una 32X Ese no es el Que era el No era el Mother Base El Saxon Sí El Saxon es Un port del Saxon Bueno Mejorado También está el Saxon Saxon Mother Base 2000 Que es la secuela Del Saxon Mother Base De arcade De los años Catapumba Del 80 Pero oye Está muy bien Después de que te digo El Darkseid Te mueve unos poligonacos Que realmente te hace dudar Si estás viendo una 32X O estás viendo ya una Saturn Yo creo Que es el juego más bruto Y el Virtua Fighter de 32X No son pocos Y me sumo A los que dicen Que es mejor que el de Saturn Si tenemos en cuenta Como salió el de Saturn Que fue un poco deprisa y corriendo El de 32X es una pasada Sí Bueno ¿Algún juego más? Sí, hombre Está el Stellar Assault También Que es un matamarciano En primera persona En el que las naves y tal Son totalmente poligonales Que mola Vale, es que como es en primera persona Es un poco raro Pero mola Después el tema Que hemos hablado antes También está chulo Es original Es así En primera persona También un juego así de arcade Como de mechas y tal Que está chulo Sí No sé Juegos que están Bastante bien ¿Alguno más? Hay un juego de Star Trek Por ejemplo Que mola También Si te mola Star Trek y tal Está chulo No sé Muchas cosas jugar Investigar Es un sistema que Es que en dos tardes Te pruebas todos los juegos O sea, mira Yo recomiendo jugarlos un poco No ponerlos cinco minutos Y quitarlos Pero en una o dos tardes Te has probado todo el catálogo De la consola O sea que Pero ya digo que Jugándolos bien Y poniéndose un poquito En situación No Este juego Pues en Play Hay uno mejor O está mejor hecho en Play No, claro Por supuesto Pero tened en cuenta El sistema En el que está corriendo Y todo ese tema El Metalhead Por ejemplo También está chulo Metalhead Que lo decíamos antes Sí O sea Hay muchos juegos Que están guay Sí Y hay por ahí Demos técnicas De 32X Bueno Las vemos técnicas Hay una beta Del Viewpoint Creo que es No Del Viewpoint no Es del otro Es que de Viewpoint hay una beta Pero creo que sí es de Playstation Y de No, de 64 también Sí Lo confundo Pero hay una beta Del Coño De este que también está en 32X Digo En Megacede El de Core De las naves Soulstar Soulstar Sí Hay una beta Para 32X De Soulstar Que dices Coño Que en Megacede Probablemente De lo mejor del catálogo El sistema En Megacede También pasa lo mismo Te pones Luego a investigar Y encuentras juegazo Tras juegazo Tras juegazo Pero la gente tiene la imagen De que son todos en vídeo Y de apretar botoncitos Y no Ni mucho menos Y con esta pues La gente se cree que son Ahí juegos cutres Y no Ni mucho menos Esto es lo que pasaba mucho Es lo mismo que le pasa a Jaguar Que es que te meten unos entornos No tridimensionales De la hostia Pero los personajes Son esos sprites Sprites prerenderizados Y queda un poco raro Porque estamos acostumbrados A todo 3D o todo 2D En su momento Cuando salió Era un avance técnico Aquellos primeros polígonos No sé por qué Hoy en día Se les acusa De haber envejecido mal Pero es que Ahora le pasa también A Satura y a Playstation Incluso a 64 Que me dicen Que los primeros juegos polígonos Han envejecido muy mal Oye pues que quieres Es lo primero Es por cara a la leche Es como si te pones un juego A traer 2600 Y dices Bueno es que han envejecido muy mal Pues si es que es lo que había O sea Todo tiene que tener un proceso Las cosas no salen de golpe No se hacen de golpe Gráficos de Play 4 Todo tiene una evolución Estos juegos pues estaban ahí Eran los primeros polígonales Hay que tener un poquito De comprensión de eso Al jugarlo Pues si ¿Algo más? Hombre a mi personalmente Me gusta el Brutal Pero también está el Mega Drive Y creo que también está el Super Nintendo Es un juego de peleas Con animalitos Antepomórficos Que me mola eso Me gustan los animalitos Un conejo Partirle la boca O no Eso mola Si Pero bueno No es exclusivo Así que Bueno Algunos de los que has dicho Tampoco ¿Algo más Que recomiendes? Yo si solo te tienes que quedar Con unos juegos del catálogo Me quedaría Obviamente con el que yo estoy Con el Colibrí El Tempo El Tempo El Virtua Racing Sí bueno El Virtua Racing Yo el Virtua Racing No lo metería Porque a mi Un juego de coche No me mola Estoy hablando de mi personalmente El Star Wars El Star Wars Merece mucho La pena Y no sé si metería El Darkseid O el Estela Porque los dos me mola mucho Y yo insisto La alterna polémica De si es mejor El Mortal Kombat 2 De Mega Drive Igual de Super Nintendo Se zanja rapidísimo Rapidísimo Cogéis Metéis esto en la 32X Y se acabarán Las historias Y las tonterías Tenéis lo mejor De las dos versiones Ahí Y mejor todavía Pues eso Después de los Unrelices Que no hemos hablado Hay un montón de juegos Cancelados de 32X Está por ejemplo El Virtua Hunter Que es muy gracioso Que vale Luego jugablemente Es una patata Pero es muy divertido Es que es una beta Está así Sí vale Es una beta Pero aunque se hubiera Terminado Ve a unos antes Corriendo por un tubo Infinitamente Es un coñazo Es que probablemente El juego no hubiera sido así Es un coñazo Es que probablemente No hubiera sido así Pero a nivel técnico Mola ¿Algo más? El Aquel de los X-Men Que no me acuerdo Como se llama Que ibas con Bisho ¿O era? ¿Era Bisho o Cable? No me acuerdo ¿Cuál de los dos era? Uno de los X-Men No, uno de los X-Men No, creo que era Cable Sí, ibas con Cable Un juego de los X-Men No, con Bisho No, ibas con Bisho Sí Pero era un juego de los X-Men Sí, un juego de los X-Men Ya está Que molaba Está muy chulo ¿Qué más? Pero ibas con Bisho O ibas con Cable Da igual Que no me acuerdo Igual con uno ¿Qué más? ¿El Lobo? No, el Lobo era de Mega Drive Bueno, que ¿Fuera de 32X? Investigando por ahí Encontráis Cosas bastante curiosas Joder, no me hagas pensar Por la noche Está Es que es tarde Está de aquí Llevamos casi una hora de vídeo Pues bueno ¿Pero era Bisho o Cable? El tema de De comerci... Era Bisho Era Bisho Vale Ya me acuerdo Es que me ha venido Pantallazo El tema comercial de 32X Pues sí, por supuesto Claro Fue un fracaso económico Todo lo que sea ¿Pero por qué la sacó Sega? Explícalo Por la Jaguar Por la Jaguar no La sacó por muchas razones Bueno, vale Por muchas razones Porque veían Que se iba a retrasar El lanzamiento de Saturn Y decían A ver Va a retrasarse la Saturn ¿Qué hacemos? Nos esperamos No nos esperamos Van a sacar ahora mismo la Jaguar La Jaguar le da tres patas A la Mega Drive A lo mejor nos puede comer Camino con la Saturn Pero la Saturn se la va a follar ¿Qué hacemos? También estaba el tema de los colores Nintendo jugaba mucho Con el tema de los colores En Super Nintendo Y por ejemplo El tema del sonido Ya se acabó de haberse lucidado Con el Mega CD De sobra Pero todavía seguía La gente un poco chinche Con el tema de los colores Y fue principalmente El principal motivo Por el Yo creo que Uno de los principales motivos A veces he visto por ahí A gente diciendo Bueno, es que a lo mejor Se podían haber aumentado Las paletas de colores Con de Mega Drive Con algún truco Alguna cosa y tal Podías duplicarlas Haciendo algún truco De programación y tal Pero Y guardar las salas De Super Nintendo O a los niveles de esto Era imposible Para eso tenías Que meterle El propio hardware de vídeo Que es lo que lleva esto Y su propia salida Por eso utiliza su propio cable No es por otra cosa Y con eso Pues se quitaban ese problema Aparte que ya hemos comentado Por ahí Que los principales Los que más apostaron Por 32X Es decir, prácticamente Los que Se volcaron en ella Y la crearon Y la sacaron Fueron de Sega América Porque en América Se retrasó el lanzamiento De estatus Sí Explico En América Les había costado mucho Conseguir el éxito Que tuvo Genesis Que fue bastante importante Y no querían perder eso Entonces Fue una de las cosas Que tenían La idea de querer Alargar la vida De Mega Drive Por eso también sacaron La Noma Que también es Idea americana Y 32X Iba por ese camino En plan Bueno, pues como No queremos quedarnos atrás Que nos coman el terreno Otros Pues sacamos esto El problema Es que por aquel entonces Creo que no sé Si lo hemos llegado a contar En algún vídeo Sí, tenemos un vídeo Específico de eso Del tema de Sony Sega y Nintendo Después de venir Del CD de Super Nintendo Y todo eso Sony se fue A tratar con Sega Después de que se rompieran Las negociaciones con Nintendo Se fueron a tratar con Sega Y Sony le ofreció a Sega Hacer O sea, Sega estaba haciendo La Júpiter Que básicamente Es la Saturn sin CD Que estaba basada En la placa arcade Que era la Titan Que es la que iban a sacar Que usaba cartuchos Y Sony le ofreció Sacar el Mega CD De esa consola Es decir Su unidad de CD Su Playstation Hubiera sido el CD El Mega CD De la Júpiter Pero Sega Después de lo que había pasado Con Nintendo No se fiaba Y claro Dijeron Oye Es que realmente No necesitamos Le metemos CD Directamente a la consola Y la sacamos Por eso Saturn Es híbrida Realmente O sea Permite usar CD Y cartucho Aunque Cartucho Al final Utilizaban algunos juegos Como apoyo y tal Pero no hay ningún juego Que sea realmente En cartucho Pero se podría haber hecho Puede sacar un juego De Saturn De hecho Se dijo En un principio Que iban a sacar juegos En los dos formatos No solo eso Cuando se lanzó La Saturn Una de las cosas Que se decía Que dijo Sega Que luego no cumplió Es que Que la gente Que tuviera la 32X No se preocupase Porque los juegos De 32X Iban a ser retrocompatibles Eso era otro No De hecho se decía Que Saturn Iba a ser retrocompatible Con Mega Drive Mega C32X Eso habría encarecido Mucho la consola Y Sega Japón Dijo que no O sea Sega Japón El problema es que En Sega Japón Sabían Todo esto de Sony Porque habían Pactado ellos Con Sony Y se dieron cuenta De lo que estaba Haciendo Sony Con la Playstation Y dijeron Hostia Cuidado que se viene aquí Que esto puede ser peligroso Y entonces Sega Japón Vale si lo fue Sega Japón Sabiendo que Sony Venía Sabiendo lo que Estaban haciendo ellos Y sabiendo lo que Había pasado con Nintendo Sony venía con información Privilegiada De como iba a ser la Saturn Porque había estado Trabajando con Sega Para hacerle la unidad de CD Venían con información Privilegiada Solo sabía Sega Japón Por supuesto Probablemente ni se lo Dijeron a los de Sega América Porque es como decir La hemos cagado chicos Le hemos dicho A esta gente que no Se han puesto a hacer Su propia consola Y nos van a follar vivos Y nos van a follar vivos Entonces Aceleraron el desarrollo De Saturn Le metieron CD Y la sacaron Por eso Se dice que tiene Algunos problemas Por eso tiene Lo doble procesado Porque se lo metieron Ahí a Todas esas cosas Que le metieron De prisa y corriendo Para sacarla Lo antes posible Antes de que Sony Sacara la Playstation Y de ahí viene todo En Sega Japón Sabían lo que se venía Y por eso ellos Apostaban por Saturn Pero Sega América Que vivía en la inopia No sabía de que iba Sony Y decían Sí pues que se metan aquí Ya ves tú Para ellos El miedo era La Jaguar ¿Qué viene la Jaguar? ¿Qué viene la Jaguar? Y Nintendo Todavía Y dijeron ¿Pues qué hacemos? Pues sacamos una consola Como la Jaguar Sí y también querían Un poquito mejor Digamos que querían Rematar la jugada De Super Nintendo Terminar de Arrinconar a Nintendo Y dejarle sin opciones Porque claro Nintendo se había quedado Sin el CD De Super Nintendo Su próxima consola Se iba a retrasar un montón Que hay quien dice Que por eso Yo tengo la teoría De que Nintendo 64 Eso ya sí es teoría mía Que Nintendo 64 No tiene CD No porque Miyamoto no creyese en el CD Y tantas esas cosas Que se dicen Sino porque Eso lo contamos En el vídeo Aquel extenso No porque Los acuerdos de exclusividad Que Sony le hizo Firmar a Nintendo Sobre los juegos en CD Que sacara Nintendo Serían vigentes Entonces cualquier juego Que Nintendo hubiera sacado En CD Hubiera tenido que ser Distribuido por Sony Ya digo que todo eso Lo explicamos Largo y tendido En el vídeo este Si tenéis curiosidad Recomendamos verlo Si en plan Cospirano ya Si eso ya es un poco Copy copy O juegos negros Que hay por ahí Entonces claro ¿Sabes que tienes a Nintendo? Contra las cuerdas Porque Miras como Tuvieron que sacar luego 64 No te metas Con mi 64 Pero tuvieron problemas Más bonita de ella Tuvieron problemas Eso es indudable Dale besito Y encima Sabiendo de antemano Lo que iba a hacer Sega Lo que venía haciendo Sega Pues Sony vino Muy preparada Y lo supo aprovechar Muy bien Sony La jugó de putísima madre Si En realidad La aislaron entre los dos Fue una hija de la gran puta Pero lo hizo de putísima madre La aislaron entre los dos Entre Sega y Nintendo Y dijeron Si pues ahora vamos a aprovechar La información privilegiada Que tenemos y todo eso Para follaros a los dos Y se lo folló Y lo hizo Se lo folló por todos lados Y lo hizo Y ya digo En Sega Japón Sabían eso Y por eso corrieron A sacar la Saturn Pero en Sega América Que no se enteraron de nada Pues siguieron apostando Por esto Y claro Cuando sacaron esto Y se vieron La Playstation allí Ya viniendo Dijeron Hostia Ahora que hacemos Es que esto tiene Los mismos procesadores Que la Saturn Tiene dos SH Rift No son iguales Bueno No van a la misma potencia Pero son SH Y son dos además Si Y son dos paralelos Como la Como la Saturn Pero claro Es que Se vieron en bragas De golpe Dicen Ya no podemos cancelar esto Y por eso 32X Duro tan poco Duro solo un año De hecho en Japón 32X y Saturn Salieron con nada de diferencia Muy poquita diferencia En América son un poquito más Pero no muchas Y aquí también Aquí más Pero bueno Los americanos Lo de 32X Fue más bien Una especie De suicidio controlado Del sistema En plan La hemos cagado Es demasiado tarde Para volverse atrás Y tenemos que volcar Todos los recursos En Saturn Porque nos van a follar Pero vivos Y por eso 32X se fue a la porra Realmente no es porque No vendiese Y pasaron muchos proyectos De 32X A Si Y otros se cancelaron Realmente no es porque El sistema no vendiese O porque la gente Lo considerase inútil O porque se dijera No es que ya venían Del Mega C De la gente Estaba hartas Todo eso realmente No fue Fue Sega La que le hizo a 32X Es por el bien De la compañía ¡Pum! Y a Freire Esparragos Y es que no estuvo Ni un año en el mercado De hecho cuando se anunció Tuvo una buena acogida En prensa Y en tal Pero Es que no En Japón ¿Qué vas a hacer? Si por un poco más de dinero De lo que costaba Una Mega C Con la 32X O el Mega CD Te compraba la Saturn Y era mejor ¡Se pucu! Sí Dieron a la Akiri A la 32X Y fue víctima de aquello De todas estas movidas Que estamos contando Pero bueno Realmente es una pena Si hubiera durado un poco más Habríamos visto Cosas muy brutas Sí, porque técnicamente La consola puede hacer Mucho más De lo que se ha visto Y en combinación Con la Mega CD Ya digo Probablemente el Resident Evil Que es del 96 Se hubiera aporteado esto Habríamos visto Algunas cosas espectaculares Y bueno Digamos que se precipitaron Las cosas Todos corrieron Como pollo sin cabeza Que viene Sony Y ya sabemos Lo demás Lo que pasó Y Jaguar Los americanos Que viene Jaguar Y después los japoneses Que viene Sony Pero Jaguar tampoco Ya si al final Tampoco fue para nada Pero ya te digo Yo que cuando Empezaron a planear La era Porque estaban cagados Con Jaguar Que hay por ahí Declaraciones Que es verdad Que no me lo estoy inventando ¿Vale? Sí, sí, vale Estaban cagados Con los Jaguar Pero bueno Luego ya sabemos Todo lo que pasó No, vale Pero estaban cagados Digamos que 32X fue un producto De la locura Que se vivía En aquellos años Y del miedo Y del desconocimiento Y la falta de comunicación Que había entre Sega Japón Y Sega América La bestia de dos cabezas Que les costó Muy, muy caro Muy caro Porque si Sega Japón Desde un primer momento Les hubiera dicho Vamos a ver La hemos cagado Le hemos puesto a Sony En bandeja a la generación Somos gilipollas Lo sentimos Lo sentimos No soy gilipollas Y dejar a 32X esta Vamos a apostar Por Saturn Si de un primer momento Lo hubieran hecho Pues a lo mejor Hombre, 32X no hubiera salido Pero al menos Se hubiera evitado Además también El hecho de no salir 32X Habría a lo mejor Alargado un poco más La vida de Mega CD Y Mega Drive Porque los juegos Que salieron para 32X Hubieran salido para ellas No todos Algunos Buena parte de ellos Por ejemplo El Knuckles que yo tenía Como juego de Mega Drive Bueno Lo del Knuckles que yo tenía Es una cosa muy larga Es una historia muy larga Pero bueno Es una cosa muy rarita Habría sido así Que sí Que fue una cargada comercial De Sega Especialmente De Sega América Y todo lo que queráis Pero bueno De hecho eso está Ya en día No puedes volver atrás En el tiempo Y cambiar lo pasado Ya sabemos todo lo que pasó Hay quien culpa a 32X Del descalabro de Sega Realmente no Realmente no Había dado igual No Digamos que Tal y como estaba Sega En aquel momento Metiéndole tiros por todos lados Entre Nintendo y Sony La 32X fue un cortecito Nintendo en ese momento No estaba muy para pegar Pero bueno La Super Fue buena Que época de 32X Cuando la Super Estaba en su punto álgido Pero ¿Qué tiene eso que ver? Super Nintendo de la generación anterior Te da igual Ya pero le estaba pegando Palos a la Mega Drive Estamos hablando de la época De Saturn y Playstation Olvierte ya de Super Nintendo Pero que le estaba pegando Palos a la Mega Drive Y sacaron esto Que fue un cortecito Pero que no Que no Que estoy hablando de 32X Estoy hablando de lo posterior Ah vale Que te vas por donde no es Yo estoy hablando ya De lo que se llama La caída de Sega A partir de Saturn y demás Que se le echa la culpa a 32X Incluso a Mega CD Que Mega CD tiene todavía menos culpa Y dice No, no Es que fue 32X La que ya se lo cargó y tal Daño a la imagen de Sega El haber tirado al váter Porque es que El tener que volcarse en Saturn Hizo que Dejasen de sacar juegos en Mega Drive En Mega CD En 32X Incluso en Game Gear O sea, todo lo que tenía Que no fuera Saturn Lo tuvieron que tirar por la borda Llevase el tiempo Que llevase Porque estaban cagados de miedo O sea, tenían que centrar Todos los recursos en Saturn Y aún así Después de haberlo hecho Mirad lo que pasó Solo habiendo centrado Todos sus recursos en Saturn Ya sabéis como acabó O sea, imaginaos Si hubieran intentado Mantener vivos todos los chismes Por lo mismo Lo hubiera yo Un poquito mejor No Realizo que no Hubiera sido peor todavía Pero vamos Que es que Cuando se dice No, es que la gente Estaba resentida Habría dos o tres Pero realmente No fue lo que decidió Aquella generación Lo que decidió Aquella generación Es que Sony Sabía Por dónde se movía Y entró como un Estaba hasta aquí De intentar entrar En las consolas Y de que se las jugase Fulano y Mengano Hizo las cosas Sabiéndolo Con cierta ventaja Y con cierto saber hacer Y se llevó la generación Eso hizo de puta madre Playstation fue un rodillo Una apisonadora Cuando viene la gente Dice No, es que Saturn No la publicitaban bien Es que se dejaron Muchos juegos en Japón Todos esos factores Incluso lo de 32X Son factores Que minaron el asunto Pero ninguno de ellos Fue decisivo Realmente Si tú te pones a repasar La historia de cualquier consola Ves cagadas por todos lados Pero Ninguna de ellas Consigue terminarla No siempre Pero realmente Lo que acabó Aquella generación Fue el éxito de Playstation Pero un éxito merecido Porque lo hicieron bien Sí Se llevó todo por delante Todo por delante Y es así Oye Hay gente que lo culpa ahora Y dice La culpa de Sony Porque estaba Sega Y Nintendo Muy bien Y llegó la cabrona Esta de Sony Y se cargó a Sega Y a Nintendo Y a todas Ya veis que Sony venía Buscando venganza Y supo hacer las cosas Guste o no Es que ya No son los que subvinieron Con información privilegiada Es que se lo montó De puta madre Sí A nivel A nivel de todo A nivel de marketing La primera Playstation Fue A nivel de marketing Bestial Muy buena campaña De marketing A nivel técnico No era la más potente Pero era la más barata Que eso siempre se lleva A las generaciones Pero bueno Esos son factores que ayudaron Pero repito Que no son decisivos El factor El principal factor Y el factor yo creo que Más importante Bueno Casi más importante De Playstation Es el catálogo Claro Es que Sony Subo montársela muy bien Y como tenía contactitos Pues hablaba Oye Fulanito ¿Qué tal? Tu juego ¿Qué estás haciéndolo Para Nintendo 64? ¿Y si te vienes para Play? Que tenemos una Como CD Mucho más espacio Y te ayudamos Y te ponemos más baratos Los esquís Venga vale Sony tenía lo que no tenía Sega y Nintendo Que eran unos recursos grandes Sí Entonces gracias a eso Compraron muchas exclusivas Hicieron muchas cosas Que ayudaron después Pero ya digo El primer principal factor Que decidió aquella generación A favor de Sony Fue que la gente la quería Pero la querían La gente La gente Quería Playstation Todo eso que dice Ashley Todo eso de que venían Con información privilegiada La buena campaña de marketing Todo eso probablemente No hubiera servido de nada Si la gente No lo hubiese querido Se convirtió en un producto de moda Como lo fue Wii Por ejemplo Años después o lo que sea Porque ofrecía algo A la gente Que le interesaba Estaba bien hecho el producto Como otros buenos productos Que estaban hechos Pero la gente decidió El público decidió Dijo Yo quiero Playstation Gente que no era Gente que ni siquiera Era habitual de los juegos Dijo Yo quiero una Playstation Pero por qué querían Una Playstation Porque Playstation Lo hizo muy bien Supo ofrecer Muchas cosas Claro que lo hizo bien Es lo que estoy diciendo Pero el factor decisivo Es que muy bien Lo hicieron muchas No tan bien como Playstation No tan bien Pero muy bien Lo hicieron muchas Pero la gente Quería una Playstation Por todo este conjunto De cosas y otras Pero la gente Quería una Playstation Y punto Y se acabó ¿Por qué hay razones De que si Sega El marketing Que si 32X Vamos a echarle la culpa Al Mega CD Que pasaba por allí O lo que sea? No El factor decisivo Fue que Sony Hizo lo que tenía que hacer Cuando lo tenía que hacer Y lo supo aprovechar Y la gente Respondió y dijo Yo quiero Playstation Punto No hay más Y se llevó todo lo que había Por delante Por eso Por eso Quieren hacer Y la tan famosa Y tan traída Caída de Sega Fue principalmente Por eso O sea Dicen No que claro Que Sega la cagó La cagó La cagó La cagó Todo fue por la cagada de Sega Pues si Sega la cagó La cagó en cosas Pero ninguna de ellas Realmente habría sido decisiva Lo hubieran hecho bien Aunque lo hubieran hecho muy bien Y si no el mejor ejemplo Lo tenéis en Dreamcast ¿Qué hizo mal Sega con Dreamcast? Nada Descontinuadla Pero porque ayer Se quedaron sin dinero Pero ¿Qué hizo mal Sega con Dreamcast? Absolutamente nada Y ¿Le sirvió de algo? Desgraciadamente No le sirvió De nada O sea Da igual lo bien que lo hubieras hecho Poco había que hacer Contra Playstation O sea que Cuando os vayáis a echarle la culpa La próxima vez a 32X O a Megacede O a que Sega no traía de Japón Los juegos de Saturn Que molaban O a las campañas publicitarias En Occidente Lo que queráis Pensad que todo eso sí Son cosas que pasaron Pero no son factores Realmente decisivos Son digamos Espinas Que estaban Vamos que si Hubiese salido la Saturn Tal cual Como salió Y no hubiese salido la Playstation Por el momento Se hubiese señalado la generación Aunque Saturn Hubiera sido el doble de potente De lo que era Y hubiese costado la mitad Habría dado igual Gente que había Playstation 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 Habría dado igual Mirad Wii Y la generación de Play 3 y 360 ¿Qué pasaba? Play 3 y 360 No eran más potentes que Wii Bueno ¿Y qué quería la gente? Wii A Wii Cuando un producto Conectado con el público Por el motivo que sea Probablemente la gente te diga No ¿Quién va a querer la mierda La güey de las abuelitas? No Esos son los habituales Mira las ventas Pero las ventas están ahí Pues eso Que no os formáis locos Buscando culpables Que la 32X La pobrecita Bastante mal lo pasó Y yo te digo Hay que quererla Porque es un bicho raro Que funciona Casi por ciencia infusa Es una maravilla Hoy en día todo eso ya no importa Todas estas tonterías Porque al fin y al cabo Ahora ya son tonterías Ya no se pueden hacer nada No se puede hacer nada No se puede volver atrás Y cambiar el pasado Diré que si Sega hubiera hecho Es que si hubiera dejado de hacer Hubiera dado igual Yo creo que el resultado Hubiera sido lo mismo Tú te metes en una máquina En el tiempo Dices Venga voy a destruir la 32X A ver si salgo Sega No la salvas Venga voy a destruir también El Mega CD A ver si la salvo No la salvas Venga voy a Meterme en la máquina En el tiempo Le voy a dar a Sega Un chip más avanzado Así en plan Terminator Para que haga la Saturn De la hostia No la salvas O sea te da igual El resultado habría sido El mismo Porque Playstation Me arrió con todo Y te digo Lo mismo con Sega Que con Nintendo Si cambia de igual Por eso todo eso da igual Ya hoy en día No lo podéis cambiar Y aunque pudierais Yo creo que no lo conseguiríais Entonces Hoy en día ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Para qué nos importa 32X? Para jugar Que nos gustan los juegos Y nos importa Poco de qué época sea 32X Pues mira Tendrá pocos juegos Pero los que tienen Merecen la pena ¿No? Sí Y sobre todo Merecen la pena Para decir Coño Esto Joder Para jugar Para jugar Merece la pena Mucho Vosotros que jugáis Al Mortal Kombat 2 En Mega Drive Y os lo pasáis bomba Teniendo el arcade O el Super Nintendo ¿Eh? ¿No preferirías jugar Una versión un poco mejor? Yo creo que No Los fans de Sonic No querrían jugar Otro Sonic clásico No lo llamé mucho Sonic clásico Bueno Digo de jugabilidad Antigua En 2D ¿Eh? Pues eso Que es un sistema Que merece la pena jugar Y conocer hoy en día Es caro Vale Entonces ya digo Las soluciones es Buscar una 32X A un precio aceptable Y un Everday Eso O emulador O emulador Que está perfectamente emulada Está perfectamente emulada Y Con el que haga Fusion Otra cosa curiosa Se tardó un montón En emular la 32X Es que es muy complicado Yo recuerdo Que hasta 2003 2004 Si es difícil No pude emular la 32X Si no se ha conseguido emular Satur todavía Que utiliza el mismo sistema De procesadores gemelos Y Satur es solo Satur O sea Imaginad esto Que tienes que emular También Mega Drive Incluso Mega CD Que en los emuladores De que haga Fusion Es capaz de emular El CD32X O sea el conjunto Puedes usar un juego De las Estres a la vez Que tiene su mérito Es que sea capaz De emular todo eso Es que es un bicho Muy raro Muy raro Es una locura Cualquiera que sepa programar Le dices Hazme un juego de 32X Y rueda por el suelo De risa Que si Hazmelo todo Y tenemos ahí A verdadero genio De la programación Intentando ver Si son capaces De hacer algo con esto Porque merece la pena Pero es que es un infierno Pero bueno Pues nada Ya digo Para jugar Que es lo que nos interesa Todo No Quien hizo que O como lo vendió Que las ventas Le interesan a las compañías En la época Nosotros ya hoy en día Nos dan igual Pero bueno Que ya digo Que no se le puede echar la culpa De toda la debacle De SEGA 32X Ni muchísimo menos Y Menos hacer la estupidez De decir No es que como odio 32X Porque le costó la vida A SEGA Pues no juego con ella Que lo he Que he visto gente Diciéndolo Oye mira No te gusta ningún juego De 32X Vale pues no la juegues Estupendo Ahí no me meto Pero decir que no Quiere saber nada De 32X Porque la culpa Es de que SEGA Se desplomara por eso Ya hemos explicado Que hubiera da igual Hubiera da igual 32X solo fue un factor más Fue un pinchazo más En una rueda Que ya estaba La habían reventado Con una cosa Llamada Playstation Pero tampoco es que odia a Sony Que hay por ahí No no ni mucho menos Hay por ahí Como una nueva banda De nuevos cegueros Super Abandonaros de SEGA Y tal Que le van echando La culpa a Sony De todos los males Del universo Y Y no A ver Se puede decir Que Sony mató a SEGA Según como quieras mirarlo Hombre Si no hubiera asistido Playstation No nos hubiera quedado Más remedio Todos estos errores Y cagadas Tanto por parte de SEGA Como de Nintendo Nos los habríamos tenido Que comer Y habríamos ido jugando Con sus consolas Pero porque no nos quedaría Más opción A todo el mundo Probablemente Mucha gente Que se sintió atraída Por Playstation Que hasta entonces No se habían sentido Traída por los juegos No se hubiera acercado A los juegos Entonces el mercado De juegos Hubiera seguido siendo reducido Hubiéramos seguido Jugando los mismos Y probablemente No se tendríamos La industria que tenemos hoy Ni de coña Ni de coña Seguiría siendo Hay que agradecerle Muchísimo a Sony Estaríamos Probablemente Alguna generación Por detrás Probablemente Estaríamos ahora Jugando a juegos De GameCube O algo así O empezando Con Play 3 y 360 O sea Con esos niveles gráficos Y Estaría Sería todo más Más cerrado No habría tanta gente Jugando No habrían sido Las cosas Y no creo que Sega hubiese seguido Igualmente No yo creo que Sega Tard o temprano Lo de Sega Fue un boom En los 90 Y tal Si incluso La propia Nintendo Sin Megacedes Ni 32X Ni cosas de esas Está ahora Con el agua al cuello Y estuvo Con el agua al cuello En aquella época Y ha estado Muy al borde A Nintendo La salvó Pokémon Y lo dijo Iguata En esa misma época Estamos hablando De la 64 Después de todo esto Que hemos contado Iguata dijo Públicamente Que los Pokémon Salvaron a Nintendo Es que si no hubiese sido Por Pokémon Nintendo hubiera corrido La misma suerte De Sega No, no De no ser por los Pokémon Nintendo habría caído Antes de Sega La 64 había sido La última consola De Nintendo Porque venía Muy, muy, muy Tocada Tengamos en cuenta Que se le fueron abajo Sus dos proyectos Que eran el CD De Super Nintendo Y el Virtual Boy Que el Virtual Boy Era la sucesora De Game Boy Y encima Los problemas Y 64 le fue regulero Los problemas de 64 Que muchísima gente Que lastimaron Muchísima gente Compró 64 Con todos los juegazos Que tiene Muchísima gente La compró por los Pokémon Por el Pokémon Stadium Y cosas así Por la fiebre Pokémon Es decir 64 se salvó En gran medida Por los Pokémon Yo compré La 64 por los Pokémon Y Game Boy Que ya la estaban Prácticamente liquidando La revitalizaron Y Nintendo Estiró la vida de Game Boy Lo que no está escrito Y vendió lo que no está escrito Y ganó millones y millones Gracias a los Pokémon Y esto lo dijo El propio Iwata Pocos años antes De morir No, un año así Antes creo que fue Sí Lo reconoció públicamente Sí, cuando sacaron Los amigos Dijo Cuando estaba Estaba ya Ya Wii Empezando a Dijo Bueno, podemos sacar Un juego Que salve la consola Igual que Pokémon salvó A Nintendo 64 Y a Game Boy En su día A Game Boy concretamente A Game Boy En fin Me dijo a Game Boy Pues bueno De hecho dijo Que Game Boy Hasta entonces No habría sido Un gran éxito Eso yo sí Me quedé así Como Y hasta que Llegaron los Pokémon Luego está el tema De que estimaron A Nintendo Con el chip gráfico De la 64 Pero eso es otro tema Bueno, o sea Yo ya digo De no ser por los Pokémon Eso vais a Miyamoto Se lo preguntáis Y yo dices Sí, hijo mío Sí, de verdad Si no llegase por los Pokémon La 64 hubiera sido La última consola De Nintendo Y me habría fenecido Antes que brincar ¿Cuántas veces Antimago a Nintendo Angelito? O sea que Esta es una industria Jodida Muy jodida Que nadie se piense Que el mundo De los videojuegos Es un mundo feliz De la piruleta No Aquí hay más puñalas Por la espalda Que No sé qué decirte Que es algo Que tenga muchas puñalas Un puticru Bueno Ya estamos Con los Similes raros Aquí de De Asli A las tantas De la madrugada Pues eso Que menos dejase De batallitas Y tosterías Y de culpar A una pobre seta Inocente De Los males Del universo Que es que Ya solo le falta decir Que Que Hitler Nació en una 32X Y Y a jugar Que es lo que importa Ay, la Neptuno No hemos hablado De la Neptuno No se habla La Neptuno es muy bonita Venga La Neptuno Es un proyecto Que llevamos ya Más de una hora de vídeo Luego nos dice Que nos queda muy largo Joder No te espandas ¿Qué pasa con la Neptuno? A ver Hay que explicar las cosas La Neptuno Es una posible respuesta Para salvar la 32X Que estaba haciendo Sega Que era una Mega Drive Que te hubiera incluido Dentro la 32X Que no tuviera que comprarte A la parte Sí Que de hecho Se podía meter al Mega CD Ahí está Era, digamos Una Mega Drive potencial Pero claro Obviamente se canceló Cuando el proyecto 32X Se fue a tomar por culo Cuando Sega Repitamos Realmente No fue por falta de ventas Es que no tuvo tiempo De vender más el sistema Que quizás podría haber vendido más Vale Pero Repitamos Que fue la propia Sega La que hizo así Y se la cargó Por su propio bien O sea Era un suicidio Que se plantearon ¿Vamos a salvarla con la Neptuno O la matamos? La matamos Pues eso La Sega La Sega de Neptuno Era una Mega Drive Con la 32X Metía dentro Y hay por ahí Un par de prototipos Rondando por Por ahí Que no sé si son funcionales No sé Pero por fuera Podría serlo perfectamente Es muy bonita Las cosas son Es una preciosidad Y además Aunque no sean Prototipos funcionales Hay gente que las hace Que te hace el Neptuno No Cuidado Eso Eso no mola Eso no mola Eso no mola Porque esas Neptuno Son Mega Drive 2 Que te abren Y le meten dentro Directamente la 32X Para hacer eso Tienes que destruir Una 32X Ya bueno Porque estoy diciendo Que existe Y volvemos A lo que decía antes Son muy raras Muy difíciles de conseguir No os carguéis La 32X Por favor Y si os dan una Y está estropeada La arregláis O se la vendéis A alguien que la sepa arreglar O lo que sea Pero ni se os ocurra Destruir una 32X Porque es una pieza De hardware Muy rara Y cada vez va a costar Más por culpa de eso Por gente que dice Voy a hacer un vídeo Gracioso Y voy a tirarla al suelo Y ya está ¿Eh? No Hay que cuidar Estas cosas Que son raras ¿Vale? Que hay mucho odio A 32X Y por culpa de eso Muchas de ellas Se han acabado En la basura O peor A ver si actuamos Con un poquito De cabeza Y de De sensatez ¿Eh? No la quiere Pues ya digo Es alguien que la arregle O venda O solo lo que sea Pero nada de hacer el gilipollas Seguirá destruyendo Pues eso ¿Qué es lo que estabas diciendo De la Neptuno? ¿Algo más? Que es muy bonita Hay los nombres Que no A mí Sé que es una tontería ¿Vale? Pero me gusta decir Los nombres en clave De la consola Y este es el Project Mars Sí Era muy de planetas Te ponían nombresitos De planetas Este es Mars Igual que Saturn Le dejaron el nombre En clave Que era Saturn La Júpiter La cancelaron Y era otro planeta La Megadrive Se supone que es Earth Aunque no Está ahí Y la Venus En la Game Gear Pues No Mercury Mercury Entonces ¿Cuál es la Venus? Que me suena un mogollón No sé Pero Game Gear Es Mercury Pues ya me he quedado Con las patas colgando Yo sé que hay una Sega Venus Pero no me acuerdo ¿Cuál es ahora mismo? No eran las anteriores A la Neptuno O sea A la Júpiter Un proyecto anterior a Saturn Algo de eso me suena ¡Ay sí! Me está sonando ahora mismo Un proyecto de consola Que tenía Antes de la Júpiter Y antes de la 32X Que era una Megadrive Con los colores potenciados Solo eso ¿Qué le van a ser? Acabo derivando en Y acabo derivando en En 32X Bueno pues eso Será esa la Venus Pero es que no estoy segura De que sea ese Bueno si Hemos metido la pata En algo de eso Porque ya si son datos Muy útidos Perdóname No creo que son las 4 de la mañana Y así está aquí Que pide cama Pues sinceramente no lo sé Porque he dormido Una siesta muy larga A mí lo que me suena es eso Que la Venus Era un proyecto De 32 bits Anterior a Saturn Y probablemente esta Y probablemente De ahí venga esta Pero bueno Yo recuerdo ese proyecto De 32 bits Que era una Megadrive Con los colores potenciados Con el catálogo de Megadrive Sí Qué pena no tener a Wesker aquí Y ese sí que es una enciclopedia Si se te lo dice rápido Pero no recuerdo Si es la Venus o no O la Venus era la Nomad No sé No sé No sé No sé Que sí que se le gustan mucho Los planetas Dreamcast no le metieron El nombre de planeta ya No Era la Katana Ya Pero Katana Y la otra era ¿Cuál era? Karate No me acuerdo Había dos No Dural Era Katana y Dural La La Dreamcast Pero otro día contamos Porque tiene Dreamcast Dos nombres en clave En un vídeo de Dreamcast Ya haremos un vídeo específico De Dreamcast Y de cualquier otra Por cierto Ya para el próximo ¿Qué hacemos? Encuesta también En Twitter ¿Te parece? No La segunda sale Super Nintendo Tendremos que hablar de Super Nintendo No, pero lo suyo Es hacer una encuesta nueva Bueno, vale Pero En Twitter Los ganadores Fueron Saturn 32X Y Super Nintendo Y las que quedaron Y la primera Fueron Pero hay que hacer Una votación Para que la gente Elija entre todos los sistemas ¿Eh? Pero Hacer un Twitter Mira, pues haces Una encuesta Solo entre esas dos Si quieres Saturno Super Nintendo A ver quién Quien quiere la gente Porque a lo mejor Habrá gente que quiera una Y haya votado por 32X Y no puede votar dos veces Pues eso Otra vez Encuesta La pondrá en Twitter Así ¿Pondrás ahí links O lo que sea? Sí Lo hacemos ya Para el siguiente vídeo Mañana Lunes Lunes Bueno Se supone que están viendo Los vídeos Como dan cuatro opciones En Twitter Si quieres Además de Super y Saturn Mete otras que hayan votado mucho Vale Otras dos más Que no sabemos cuál será ¿Cuál puede ser? ¿Cuál estaba así ahí? Coño, ahora me acuerdo ¿Te acuerdas? Bueno, pues metemos dos más Y ya está Y no os preocupéis Da igual si esto es para que Participéis Y decidáis vosotros Si a nosotros nos va a dar igual Si vamos a acabar hablando de todas ¿No? Sí Con cada una Pues ya le contaremos Su historia Su pequeña historia O lo que Lo que sepamos de ellas Sí, porque en este vídeo Se nos halla un poco la mano Con la 64 La brinca Y su puta madre Sí, es que bueno Que 32X El pobre es que tiene una vida muy corta Entonces Hay que expandirlo un poco Vamos Y sobre todo Nuestras experiencias propias Y no hemos hablado del Sony Mars Pues ve que hablan De los últimos minutos Y no hemos hablado de Vamos Hablar de los últimos minutos Quisieron intentar revitalizar un poco La La 32X Sacando un Sony propio Sí, bueno También había idea de portearle Sega Sonic No A 32X Sí Yo recuerdo eso de revistas Decir que iban a sacar el Sega Sonic en 32X Pues mira, eso es la primera noticia que tengo Pues por ahí venían revistas Pero bueno Cuando sacaron el Naked Kiyotic Naked Kiyotic Técnicamente no es un juego de Sonic Porque no sale Sonic Bueno, sí sale, pero no es personaje jugable Lo del Lo del Sega Sonic a 32X Tiene sentido Porque en la System 32 El problema que hay Y sus conversiones domésticas Ahí es que salió en medio de todo este caos Entonces Era demasiado potente Para llevarlo Pero si salió en el 92 Sí, pero era demasiado potente Para llevarlo a Mega Drive Escúchame Déjame termina Era demasiado potente Para llevar los juegos a Mega Drive Y demasiado poco Años después Para llevarlos a Saturn De hecho, llevaron algunos Como el Gale Racer Pero No es precisamente No aprovecha demasiado La potencia de Saturn No demuestra el potencial De la consola Entonces Algunos juegos Se planteó llevarlos a 32X No sé si me suena Y El Sega Sonic Yo recuerdo haber visto En revistas y demás De la época Diciendo Bueno, a lo que diga Que querían sacar un Sonic De un Sonic Técnicamente bruto Para demostrar potencia De la consola Y empezaron a desarrollar El Sonic Mars Del que solo hay un GIF Animado Que ni siquiera Está grabado de juegos Un mock-up De un Sonic poligonal Corriendo por un Terreno poligonal Que es ese que derivó Después en el Sonic Stream Que no es exactamente El mismo juego No era Sonic Stream Empezando a desarrollarse En 32X Es otro proyecto Pero digamos que Como ese le salió mal Pues venga va Vamos a intentar otro Venga va Fueron muchos Del Sonic Stream Hay mucho Hay mucho que hablar Y bueno Y no crees que Yo si también da mucho de sí Y ya digo que nació En Mega Drive Se pensaba Que nació en Mega Drive Pero Se descubrió hace un par de años Que empezó en Saturn Lo portearon a Mentira Por favor Deja de confundirte Con los nombres Ode es que estoy Mal de la cabeza Empezó en 32X Lo portearon a Mega Drive Y volvieron a portear En 32X O mejor dicho Cancelaron la versión de Mega Drive Ahí está Es una cosa Muy rarita Y se llamaba Knuckle Ringstar Si ese nombre Si me sonaba En la época Bueno Pues ya está Antes de que Ashley Llame Super Nintendo A la Play 4 Vamos a Dejarla que se vaya a dormir Soy dislésica No es que Tiene sueño Aparte Pero Para otros vídeos Si me veis que digo Cosas raras Me escro palabras Soy dislésica Médicamente Así que Me da de ser Mi cerebro Me putea Mucho Mucho Bueno Pues ya está ¿No? Sí ¿Algo más que quiero decir de 32X Antes de terminar? Que la amo Ella la tiene mucho cariño 32X De hecho Cada vez que la saco Tengo que apartarla de ella Porque me la quita Para darle abrazos Y la veo en el suelo ¿Eh? Ya te tú la probé De la tuya De hecho Algún día Nos gustaría Tener una americana Una 32X americana Por el tema De los certios Y tal Porque yo Están No la quiero modear Porque además Lo que es la consola Es región free Lleva las bios De las tres regiones Dentro Se supone Y según En qué megaday Lo pongas Se cambia una a otra Yo una vez La probé Con una megaday Modificada a Genesis Y no me funcionaba Ningún juego pal Ninguno de los míos Me decía Que no era compatible Con ese sistema Y no me iba a ninguno No llegué a probar Con el Mortal Kombat 2 Pero todavía no lo tenía Pero se supone Que es región free La consola región free La región Te lo bloquea los juegos Es ese problema La región Está bloqueada En los juegos El problema Es que después De hacer eso Estuvo un tiempo Un poco tonta Al volverla a poner pal No sé por qué Estaba como que No me la pillaba Y ya cogí miedo A lo mejor Es simplemente Que le dio por lo que sea Pero ya cogí miedo Por todos los años Que estuvo sin funcionar Me digo A ver si me he cargado algo O lo que sea Y como es un cachorro Tan especialito Por eso queremos otra Mira Si no Si conseguimos una pal Sin cable Ni nada Lo que sea Y tal Que está Tocada No da igual Si es para hacer Pruebas de estas Yo con estas No quiero O si es americana Pues mira Directamente ya tenemos En teoría Debería ser más fácil Conseguir una americana Porque es donde más vendió Por cierto En realidad Esto es una 32X americana Esto que tiene aquí Es una pegatina Y yo no se la he quitado nunca De hecho está un poco despegada Pero porque vino y así Yo no se la he quitado nunca Pero yo estoy seguro De que le quito esto Y aquí pone Genesis 32X Debajo Seguro Seguro Porque en las 32X americanas Esto no es una pegatina Hay un huequecito aquí Y el nombre está grabado En letras blancas En las europeas Esto es una pegatina Bastante Cutrenga Cutrenga Y estoy seguro Y estoy seguro De que yo le quito eso Y pone Genesis 32X Debajo Seguro No se la quiero quitar Porque es una pegatina Bastante dura De hecho la he intentado quitar Alguna vez un poco Pero para volverla a pegar Básicamente Pues ya veis que está un poco aquí Me vino y así Pero nada Ya quitasela todo Y un poco se la quita Y ya no se la vuelvo a poner Pero estoy seguro De que en realidad Es igual que una Genesis 32X Pues eso ¿Algo más? No Yo creo que no nos dejamos nada Ah sí Una curiosidad Los cartuchos Aunque parecen de Mega Drive Son más grandes No caben en una Mega Drive La ranura esta es más grande Y sí Tú puedes meter juegos de Mega Drive aquí Sí Cuando estás jugando Los puedes meter aquí De hecho hay quien dice Que la señal de vídeo es mejor Yo no sé si es mejor Pero Sony no lo nota un poco distinto Cuando lo pones ahí No sé Lo veo el color Como un poco más oscuro Es una cosa muy rara Puede ser por el Pero muy 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 poco No es que es una versión mejorada o no Es algo mínimamente apreciable Hombre la calidad de salida de vídeo es mejor O sea Mejor que una Mega Drive Se tiene que ver Pero no sé si se puede decir Que sea apreciable Sobre todo si es una Mega Drive 2 Que ya los modelos más económicos Ya venían con salidas de vídeo Más pobres Mejor sacarle el vídeo De aquí Aunque bueno Realmente sigue siendo la salida de la Mega Drive Pero no sé por qué Yo creo que se ve un poco mejor Me daría esa sensación No lo sé Lo mismo son cosas mías Pero se ve muy bien Y bueno Otras cosas no te las hace No sé con ralentizaciones O cosas así O sea Pasa el modo Mega Drive Y se acabó El juego va igual El adaptador de Master System Te lo bloquea Que no lo puedas meter Como la Noma Y más que nada Para que no armes ahí El Megazor Supremo ya Y bueno Pues yo creo que nada más Queda por decir Hay que probarla Otra cosa Importante Que se me ha olvidado antes de decirla Repros Hay muchas Hay Repros de 32X Mira Si todavía están hechas En un juego de Mega Drive Bueno Pero destrozar Y las hemos visto Repros de 32X ¿Destrozar un juego original De 32X Para hacer una Repro? No Por favor Que los juegos de 32X Hasta el FIFA O cualquier cosa así Son raros Cualquier juego de 32X Es muy raro ¿Destrozar un juego de 32X Para hacer una Repro? Por amor de Dios No No es que como el Colibrí es raro Y la Repro me cuesta 100 euros En vez de 500 Pues tengo una Repro del Colibrí Una Repro no vale Absolutamente nada O sea Por el nivel económico No sirve para nada Si lo que quieres es jugar Everdrive Y mira Si quieres hacerte una Repro Por lo que sea Por lo menos utiliza Un cartucho de Mega Drive Que vale Debería valer Por lo menos Lo que es el este Si te vale perfectamente Modificándolo Debería valer Si de hecho El hecho de que los cartuchos De 32X Sean más grandes Es para que no los metas En la Mega Drive No sé que pasará Si lo pones Mejor no intentarlo No lo voy a intentar Quitando la carcasa y tal Metiéndolo No sé que pasará No lo voy a intentar Pero vamos Que lo he dicho Repros no por Dios En 32X no Ni de coña Que os cargáis un juego Raro por narices No es que sea No es que es un cartucho Del 36 holes Este que no va No No os carguéis un solo juego De 32X O sea En el peor de los casos Es uno de Mega Drive Y yo no lo recomiendo Y además También a la hora De coleccionarlo Es difícil Porque las cajitas Son de cartón Como las de Game Gear Contra los completos Cuesta Cuesta Complicado Lo cual encima Lo encarece más todavía Si las cajas hubieran sido De plástico Como Dios manda Como debería haber hecho Sega Pues Otro gallo No se habría cantado Pero La cagaron en eso también Pues nada ¿Algo más? Decí Que tampoco es tan raro Las cajas de cartón Porque hay Bastantes juegos americanos De Mega Drive Que ven con cajas de cartón Aquí en Europa No nos comimos mucho Pero en América Sí que había bastantes Aquí el Sonic Andá que es solo Y algunos de Acolade De los primeros Pero esos eran Por otros motivos Pero en América Sí que había bastantes Sí En cajas de cartón Yo no sé La verdad que Podrían haber hecho Una cajita de plástico Para esto Lo único que son Un poco más grandes Podrían haberlo hecho Perfectamente Pero no sé por qué Les dio por hacerlas En cajas de cartón Y eso lo que hace Es encarecerlo más Todavía Pero A bar Habría más barato El 12 Sí claro Nos ha fastidiado Pero hoy en día Por eso lo haría Hoy en día te fastidia La base de bien ¿Algo más? No Vale pues ya está De L Overdrive Vuestro mejor amigo Si tenéis 32X Inseparable Y por amor de Dios No hagáis reprodes 32X Y menos con cartuchos Originales de 32X Pues eso Y ya el seré emulado Y probad el colibrí Y probad El tiempo Si lo tenéis En L Overdrive Si tenéis L Overdrive Probad el colibrí Probad el Tempo Probad el Spiderman Probad el Darkseid Probad el Estela Dazout Probad el... Todo lo que hemos dicho No hace falta que nos repitas Todos Probadlo Por Dios Que merece la pena Yo digo que para jugar Merece la pena Si no nos lo diríamos Lo diríamos Un trasto Lo pones ahí Tiene tres juegos Que merece la pena Y se acabó Pero no, no Es que realmente Tiene juegos que valen La pena jugar No es como decir El Doom Vea que tengo versiones Mejores del Doom No O sea El Doom si queréis No lo juguéis Pero tenéis juegos exclusivos Y de otros Y versiones que están En otras consolas mejoras Y demás Y eso sí merece la pena Pues nada más Nada más Por nuestra parte Ya no te queda nada más Por decir Creo que no Pues bueno A lo mejor luego Se lea en los comentarios Viene uno ¿Tú qué dices? La Play era una mierda Porque hemos hablado bien De la Play Hemos hablado bien de Nintendo Hemos hablado bien de la Play Y mal de Nintendo Mal de Sega Bien de Sega Hemos hablado bien Y mal de todas Porque es lo que pasó En la época Y punto Nadie es perfecto Unos cometen errores Otros cometen aciertos Y tal Pero luego vendrá alguno Y tú qué dices Hate fanboy Y esas cosas Y empezarán a decir Cosas de esas raras Seguro que en este vídeo Hay alguna por ahí aliándola O no O lo mismo pasa Totalmente desapercibible La gente se las sube A la 32X Puede pasar No sé Puede ser Pero bueno Nada más Qué fácil es que te llames Fanboy de Sega Por hablar bien de 32X ¿Verdad? Yo creo que Pocas cosas hay más fáciles En este mundo Habla de No me haces de quizás No De verdad Peor 32X Te lo garantizo De primera mano Pues yo lo que he visto Es que si hablas bien De Mega C La gente te ataca Porque era una mierda Que la gente tenía juegos Sí, sí Eso pasa Eso pasa Pero con 32X Y si hablas bien de 32X Pasan de tipo Que ni siquiera saben Que es básicamente No, no Pues con 32X Pasa incluso peor De verdad Te lo digo por experiencia O sea 32X En el momento que hables De ella Y no hables mal Ya me estoy diciendo bien Lo que sea hablar de ella Y no sea hablar mal Y automáticamente Te ponen de fanboy de ser Y lo que digas Se limpian el culo con ello Y les da igual todo Está comprobadísimo Y el 99% de esa gente No ha visto una 32X Ni en foto Pero bueno Eso son otras cosas Pues nada más Que hay que probarla Probarla Que no van a ser Los mejores juegos De la historia Pero merecen la pena Las cosas se jugan Probándolas Que no Y con un poco De mente abierta Claro Hombre Si comparas las cosas Que salieron en 32X Con lo que salió Bueno eso ya lo hemos dicho Antes No te repitas Porque nos vamos A un vídeo de 3 horas Que te pones a repetirte Y a divagar Y se nos va a 200 horas Y luego la gente Echa la bronca Vale Echa la bronca Asli Que es la que divaga Bueno pues ya está Nos vemos en siguientes vídeos Y os toca decidir a vosotros De cuál es la siguiente De momento Entran en concursos Saturn y Super Nintendo Que son las que Quedaron segunda y tercera En el siguiente Y ya veremos Que otras dos meten No sé si la otra fue 20 No me acuerdo No lo sé Meteremos dos ahí Pues ya está Lo dicho Nos vemos en siguientes vídeos Y un saludo a todos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!